Hola chiquillos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dibujar y Conversar, como siempre me acompaña mi amigo y colega Jaime Castro, saludos al público Jaime, y esta vez nos acompañan dos próceres de la historieta nacional, mis amigos personales, Alfredo Rodríguez y Gonzalo Martínez, saludos chiquillos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por asistir. Al fin, los panos invitados, ¿cierto? Invitados como a la gente, por fin. Claro, claro. A mí me trajeron engañados, engañados pachillantes. Engañados pachillantes, sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo que nos vemos? ¿Dibujándose? Sí, po. Alfredo, ¿tú estás haciendo un alto con el tema de sentimientos o seguir dibujando? Estoy haciendo un alto sobre todo como en términos mediáticos. Es como ya el blog, el Instagram, no, ¿cachai? Pero de hecho estoy trabajando en un libro de sentimientos, pero no sé para cuándo tiene tampoco. Entonces como tener que estar comunicando desde sentimientos es medio agote, ¿cachai? Y como tenerlo botado también me desagrada. Entonces como ya sé que lo voy a cortar, porque puede que ese libro ni se termine, porque hay libros que yo tengo a medias hace años. Entonces, sí, para mí fue como ya, ¿sabéis qué? Esta cuestión necesito como congelarla y en general como que siempre tengo hartos libros a media y quiero avanzar como en el que me vayan dando ganas, ¿no? ¿Sí? O sea, avanzando en algo que tú queráis y no en algo que te sientas como... Exacto. Como tal ligado, como negado. Es de repente agotador, ¿cachai? Entonces es como para mí ya cortar la cuestión y si llega a haber un libro terminado de la cuestión, ahí comunicaré el libro, ¿cachai? Ya, bacán. Bueno, una de las razones por las que los invitamos, aparte que son de buena onda, es porque ustedes trabajaron en un libro juntos, ¿cachai? Sí. O sea, llevan trabajando ese tiempo en ese libro y la idea es contarnos cuáles fueron los pasos que ustedes siguieron como para llegar a que Temple viera la luz y sus proyectos anteriores y cosas parecidas a Temple que han hecho, que yo sé que han hecho harto. Así que, ¿vamos cambiando la cámara? Ya. Que no se nos vean más los carachitos. Claro. Para el placer de los... De los... De los videonautas. De los videonautas, sí. Podrían partir contando para los que no sepan qué es lo que es Temple. ¿De qué se trata? O sea, hay que dibujar algo específico acá, se puede dibujar cualquier cosa. Lo que quieran. No hay obligación de nada. Ya yo voy a dibujar una Temple así, como lo quiera la cosa. Ya, yo igual. Yo, yo también. Yo voy a dibujar un barbón y ahora que no tengo el de Instagram de sentimientos, no voy a tener nada que hacer con la cámara. Lo voy a agotar. Sí, lo voy a ahorrar. Cuando termine, lo voy a ahorrar. Después lo ahorraré. Ya, pues. ¿Qué es lo que habéis preguntado tú, Jaime? ¿Qué es lo que...? Creo que es Temple. ¿De qué se trata? Porque con Alfredo ahí... ¿Digo yo? Sí, lo que pasa es que yo tengo un serio problema para caminar y mascar chicles. Temple es una novela gráfica que cuenta la historia de una hija y un padre que no se conocen. Es una adolescente de 15 años que ha vivido toda su vida con su madre y ha crecido escuchando las historias de su papá, un papá que él no conoce. Y ella cree, por las historias que escucha, que su papá es una suerte como de Indiana Jones, es un superhéroe, ¿cachai? Y entonces crece como considerando siempre su vida muy aburrida, soñando con poder vivir una vida de aventuras como la que vive su papá, la que ella cree que su papá vive. Y al inicio de la historia, y de hecho ni siquiera se muestra en la historia, sino que es un hecho que se va por sentado, es que muere la mamá de Temple. La mamá de Temple muere, y entonces el papá de Temple la manda a buscar. El papá de Temple vive fuera del país, vive en Estados Unidos, y tiene que hacer una pega en Colombia, entonces la manda a llamar, él es un arqueólogo. Y entonces Temple parte muy entusiasmada, esperando encontrarse con este superhéroe, arqueólogo tipo Indiana Jones, y el centro de la historia trata como de este encuentro con la realidad de su papá, ¿cachai? Que no es en absoluto lo que ella se espera. Todo esto ambientado en Colombia, en un trekking que hicimos con Gonzalo, a un destino arqueológico que se llama, el nombre turístico es la ciudad perdida. Ah, pero de verdad es así. Que existe lugar así. Sí, sí, sí. Se llama Teyuna, y es un destino arqueológico turístico reciente, hace como siete años que se hace este trekking, que son cuatro días caminando por la selva, por la sierra colombiana. Entonces, en ese contexto y en ese destino arqueológico se ubica esta historia, y como algunos ya saben, nosotros hicimos un viaje a Colombia e hicimos ese trekking para la creación de esta novela gráfica. Qué bueno. Para empaparse del... del sufrimiento. Sí, y sabés que hay una cosa ahí que es como interesante, pero no solo empaparse el lugar, porque igual podríamos podríamos haber visto las cosas por YouTube, sino que un poco hacer de hacer historieta una... Una aventura. Una aventura, sí, suena súper cursi, pero en el fondo que hacer la historieta sea también una aventura, no solo el desarrollo de la historieta, no solo el guión y pensarla, sino que meternos en las patas de los caballos y vivir lo que viviría, hubiera vivido Templer. Así que nos fuimos... Y originalmente, yo a Alfredo le había propuesto para contextualizar un poco, esto originalmente, después le contamos la historia, era un proyecto para IDW en Estados Unidos. Y no resultó. Entonces nos quedamos con el concepto que era súper interesante y en un momento le comenté el concepto básico, ese que les contó Alfredo a mi editora en Santillana y le ticó y nos ofreció hacerlo. Entonces decidimos, si bien la historia es la misma, decidimos acomodarlo a Latinoamérica, decidimos acomodarlo a... ¿Ah, porque antes estaba ambientado como en Estados Unidos o siempre fue Colombia? No, en Rusia. Sí, no, era más gringo. No, estaba ambientado en Rusia. La aventura era en Rusia, en Kaliningrado, ¿no? Así era una... Y además era como una... Habían organizaciones... Internacionales, una de Illuminati. No, era súper... Era más internacional. Súper internacional. Entonces, como... Era súper gringa, si está igual, es súper internacional. Aparecen... O sea, dos países y va a aparecer la Antártica en el próximo mundo. ¡Uy! La Antártica la Antártica la Antártica el... el... Decimos... O sea, conversamos, es que si la vamos a vender acá en... en Chile, para Santillana, tratemos de ambientarla en Latinoamérica, ¿cachai? Abandonemos un poco Chile, que a mí me encanta, y veamos qué lugar podemos encontrar y empezamos a pensar qué lugar puede ser. desechamos todos los lugares como típicos, no sé, Machu Picchu, todas las cosas que fueran como demasiado obvias, y ahí Alfredo encontró este... esta ciudad perdida. ¿En el programa? Más o menos, o sea, yo puse como Destino Arqueológico Colombia, así, en Google, y apareció esto, apareció un video en YouTube, se veía como el viaje completo del trekking, entonces como que yo dije, pucha, aquí me están mostrando todas las etapas del trekking, con este video yo ya puedo documentarme, antes de pensar en ir a Colombia. Pero, pero una consulta, el... no es que tú dices, o sea, no es que tú dices dentro, desde el principio la idea de pegarse el pique y de ir a recorrer los lugares. No, no, para nada. Sí, sí, claro, lo que pasa es que entonces como esta cuestión estaba ambientada, iba a estar ambientada en Colombia, yo tengo libros publicados en Colombia, entonces le dije a Alfredo, ¿sabes qué? Vamos a la Feria del Libro en Bogotá, aprovechemos de, que no era tan caro, aprovechemos de que fueran vacaciones, con nuestras respectivas esposas, y aprovechamos de ir a la Feria del Libro, y tratamos de vender este libro, o sea, a ver qué pasa, por probar, ¿cachai? por explorar un territorio absolutamente desconocido, ¿cachai? Como que pasa es por, pero ir a la Feria del Libro así como por si pasa algo. Claro, entonces, el, eh, Alfredo me dice, la raja, vamos, pero, eh, pero vamos, hagamos el tour, y eso lo escuché a la raja, ¿cachai? O sea, si vamos a ir a Colombia, no perdamos la oportunidad de, si van a estar ahí mismo, claro, de hacer el tour, así que, contratamos el tour, que no es tan, no es tan caro, o sea, es que en realidad nada era tan caro, eran, fueron, fueron como vacaciones nuestras, eh, así que la idea fue la siguiente, estuvimos dos semanas allá, primero, y, primero fue, llegamos a Santa Marta, que es la ciudad que está cerca de este, de este lugar, eh, y al otro día nos fuimos al, al trekking este, que fueron cuatro o cinco días en la selva, y cuando volvimos, nos quedamos como dos días más en Santa Marta para, para, para reparar, ¿no? Para pasar, fue sobre todo yo, bueno, que estaba para la caga, el, y, y, se ríe, Se acuerdan, ¿no? Y, y, y después, nos fuimos a, 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 a Bogotá, hablamos con la, con los editores, bueno, nos dimos cuenta de que, que están muy interesados en hacer historietas, muy interesados, o sea, el problema es que no hay mucha, no hay mucha gente que haga historieta, o hay una cosa demasiado alternativa, o hay una cosa demasiado vinculada al, al, a los gringos, a los gringos, entonces, nos ofrecieron, nos invitaron, hay otra editorial, ¿no? Santillana nos invitó a, a comer, y nos, o sea, era, era para apagarse la risa, como nos, agarraron, nos ofrecían, nos ofrecían, sí, sí, nos ofrecían cosas. Una consulta, una consulta, eso allá, ¿no es cierto? Estando en, estando allá, estando en la Feria del Libro, una editorial, que yo, con la que yo había publicado cosas, nos invitaron a comer, entonces, era como, fue como chulo. O sea, para por no leárselo, digamos. Exactamente. Sí. Bueno, nosotros, nosotros fue, es una oferta súper interesante, pero, 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 hacer una nueva gráfica requiere mucho tiempo, así que no, y nosotros ya íbamos a hacer temple, no teníamos mucho, o sea, súper aprecioso. Ah, ni siquiera por temple, o, no, no, era otra editorial, no era, no era Santillana, era otra editorial, no quiero decir quién, para no, pero, y después cuando nos juntamos con la editorial de temple, le interesó el tema, pero, nuevamente, no han publicado muchas cosas, así que no saben, tienen miedo, comprensiblemente, ¿eh? De qué va a pasar, cómo lo van a manejar, etcétera. Entonces, nos dijeron, y nosotros nos encontramos en la raja, ¿sabéis qué? Hagan el libro, y cuando lo terminen, lo mandan, y nosotros lo evaluamos. Nos pareció súper bien, nosotros quedamos felices con esa respuesta. Claro, porque hay un interés, pero no hay, no hay muchos libros publicados, de hecho, como, o sea, libros publicados de este tono, porque hay muchos libros de historietas, pero, pero, particularmente el dibujo de Gonzalo, encuentro yo, calza muy bien con estas editoriales que lanzan libros de prescripción, de estos libros como para leer en los colegios. Sí, y es ahí donde no hay mucho publicado en Colombia. Entonces, ellos se dan cuenta de que es un mercado, es un producto como que puede resultar mucho, pero no se han lanzado fuertemente a eso, como sí ha ocurrido en Chile, ¿cachai? En Chile tenéis muchos ejemplos de esos libros, está el Príncipe Yudel Cote, ¿cachai? Está Tempo, está Kiki Hache, ahora, más de la mitad de esos libros son de Gonzalo, ¿cachai? Entonces, Tienen el monopolio. Pero ¿quién se calla? Pero ¿quién se calla? Hay una cosa de tono, que es difícil dar con ese tono, con el tono que están buscando las profes, ¿cachai? Los colegios, las bibliotecarias. Entonces, entonces, yo creo que justamente por eso era que despertaba este interés nuestra visita, ¿cachai? Una consulta, por si es que alcanzaron a verlo allá, o tuvieron más interacción, pero en Colombia, ¿hay pocos autores también allá? No, hay muchos, hay muchos. Pero ¿se enfocan en otro...? Sí, hay una editorial que es súper, que es súper buena, tiene contenido súper interesante, de una editorial que se llama Cohete Comics, que es la subsidiaria de otra editorial de literatura, más chica, búsquenla en internet. Pucha, yo tengo un libro acá de Cohete Comics, espérame, no voy a escuchar durante un rato, voy a ir a ver si lo encuentro. Bueno, entonces, fue súper interesante darse cuenta que había ese interés. Bueno, cuando volvimos, volvimos felices, porque en realidad la pasamos bien, fue una aventura increíble, yo soy un aventurero de escritorio, de biblioteca, digamos, me encanta la aventura, pero no, yo no soy un gallo auto, entonces cuando volví, yo la pasé como el Loli en la selva. Ahora que tal, ¿estás escuchando eso? No, no, la pasé mal, pero cuando uno vuelve, cuando vuelve, y te das cuenta de todo lo que hiciste, y todo lo que lograste, hay como un, hay como un, 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 de orgullo, y, y satisfacción de haberlo hecho. Entonces, cuando volvimos, nos pusimos a hacer temple. Mira, deja mostrar el libro, deja mostrar el libro. Ah, ahí está. ¿Qué hacen estos? Esto no es colombiano, entiendo que es extranjero, pero esto lo publica Coderecomic, ¿cachai? Ya, la edición es de Colombia, buena. Y es súper como, escucha, ¿cómo decirlo? No es experimental, como alternativo. Eso. ¿Cachai? Claro, pues no es experimental, porque hay cosas que son, bueno, es una historia muy concreta, pero es, yo creo que es como, no es tan formal, no es tan común, ni normal el, claro, no es mainstream, pero lamentable, claro, pero no es mainstream, pero en general se entiende el mainstream como el cómic gringo, entonces, hay una cosa. Es como más intelectual, por así decirlo. Sí, puede ser. Ahora, son libros de súper buena calidad, pero no hay lo que buscaban para... Lo que ellos querían. Bueno, la cosa que estábamos haciendo, estábamos haciendo temple, y en un momento llega un aviso, por el intermedio de nuestra editora acá, que en Santillana, Colombia, querían el libro. Antes de haberlo terminado, como que en algún momento decidieron, no hemos sabido por qué, que querían el libro. Entonces, ya se decidió la edición chilena y colombiana. ¿Antes que la chilena se habían decidido en Colombia? No, 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 si la chilena, nosotros la estábamos haciendo porque ya se habían decidido, pero en Colombia no estaban seguros si podían. Hay que ser comprensivos también, estas editoriales, en Chile, las editoriales grandes todas hacen cómic, por lo tanto ya saben cómo se venden, ya entienden la figura. Pero en lugares como Colombia, y estoy hablando de cómics, de comillas, populares o comerciales, no sé, en general se usa la palabra comercial como algo negativo, cuando en realidad no saben bien cómo manejarlo, porque piensan que hay que promocionarlo a los... Una de las conversaciones que una vez tuve con un gerente comercial de una editorial es que estábamos hablando de un libro, entonces me decían, y lo vamos a promocionar con los fanáticos, de la historieta y con los frikis, ¿cachai? Le dije, no, a mí no me interesan ese... Eso no es tu público. No, no, no es por eso. O sea, no, pero en ese caso en particular. No, no, es porque ese público sabe lo que le gusta, ¿cachai? Más bien a ese público no le intereso yo. Claro, o yo no le intereso, o sí le intereso, pero yo no importa el esfuerzo que yo haga, ¿cachai? Se van a enterar igual del libro. Te van a enterar igual y me van a comprar, o me van a, o no me van a comprar independiente de lo que yo haga, entonces yo necesito que la editorial gaste energía en promocionar el libro en el público, no en ese público, y es un error que cometen muchas editoriales de tratar de enfocarse un público que en realidad sabe muy bien lo que quiere, entonces no hay para qué convencerlo. Hay que avisarle nomás, y para eso no es necesario hacer una gran campaña. Los frikis son mis amigos, tenés que decirle tú. Claro, yo los conozco, yo los, yo conozco al Alan Robinson, ¿cachai? No tenés para qué. Claro. Entonces, él, y aceptaron el libro, y en el fondo yo el libro partió, cuando lo estábamos haciendo, ya tenía asegurada la edición en Chile, que ya la teníamos, y la edición en Colombia. En Colombia. Que es súper bonito, digamos, saber que en el fondo que es un libro internacional, ya. Antes siquiera de que estuviera impreso. Antes siquiera de que estuviera impreso, ya estaba decidido. Entonces, ahí hay algo... ¿Eso les repercutió en algún caso en la producción, en lo que estaban haciendo ustedes creativamente, o se mantuvo exactamente igual? No, se mantuvo. Lo que hicimos fue, le mandamos los bocetos con todos los textos, para que ellos revisaran, porque hay una cosa de lenguaje también, que no sabemos si se... Si bien hablamos el mismo idioma, hay veces, hay cosas que no... Que son demasiado particulares del... Claro. Entonces, yo no me acuerdo, entonces hicieron algún cambio. Sí, creo que cambiaron como dos o tres palabras. Pero aparte de eso, y palabras que a nosotros nos daban lo mismo, entonces aparte de eso, no... Era... ¿Tú eras la pieza del hotel? ¿Y lo cambiaron por el cuarto del hotel? ¿Una cosa así? Sí, puede ser. Pero cosas como de ese tipo. Entonces no hubo ninguna... Fue una experiencia súper bonita, porque en realidad, inclusive nuestra relación con nuestra editora, cambiamos de editora entre medio, porque la editora con la que nos contrató el libro, se fue de Santillán a hacer un curso en Francia. Entonces, cambiamos de mano, y teníamos miedo, porque que te cambien una editora es complicado. Pero llegó una editora nueva que nos trató súper bien también, en el sentido de que, no es que te trate bien por tratarte bien, sino que entendió de qué es lo que estábamos tratando de hacer. Eduardo Rizzo se llama. Con la fibra delicada. Perdón, perdón, perdón. No me acuerdo, no siento. Y la edición que hacía, los comentarios que hacía, tenían mucho que ver con, en el fondo, con cosas que a nosotros nos parecían súper bien, digamos. Entonces fue, fue una experiencia súper linda. Oye, y cuando empezó, o sea, ¿cuándo empezaron ustedes como a trabajar en el libro, en Temple ya, en la aventura en Colombia? ¿Cuánto, desde que empezaron hasta que terminaron? ¿Cuánto se demoraron más o menos? No mucho. Yo no dibujé nada, así que no me demoré nada. Nosotros, bueno, a ver, nosotros hicimos, voy a, nuevamente, contextualizar. Corría el año 2011, y yo no tenía nada de pega. ¿Cachai? Yo buscaba y buscaba pega, y ninguna de tener una pescada. Y en un momento, yo le mandé a Bobby Kurnow, de IWB, mi portafolio, en donde ese portafolio incluía unas páginas de una historia corta que hicimos con Alfredo, que la hemos publicado en Síntomas y en el Trausco, que se llama Museo. Como las galletas. Claro, como las galletas Museo. Entonces, y, Bobby Kurnow no me ofreció pega, porque me comparían, pero me dijo, ¿sabes qué? Me gustan esas páginas, presentenme un proyecto. Cosa que yo lo encontré aún más interesante. Entonces, en ese momento, Alfredo vivía en Rancagua, en Machalí. Entonces, yo tomé el tren, o sea, lleno de emoción, partí, tomé el tren, y nos juntamos todo un día con Alfredo a pensar qué hacer, o sea, qué proyecto le podemos presentar. Y ahí salió este proyecto del papá con la hija, de la relación de un papá con una hija. Yo soy papá de una hija de 22 años. La Laurita. Sí, la Laurita, y Alfredo tiene una hija de 9 y una de 10. Entonces, bueno, tú también tenés una hija. Ah, bueno, todos somos papás de hija acá. Entonces, la relación con la hija es una relación súper especial, digamos, súper potente, digamos, que es distinta, no mala por eso, pero distinta a la relación con un hijo. Entonces, decidimos explorar ese territorio de hacer una historia que tiene que ver con la hija, y la presentamos. El mismo concepto de la hija que cree que el papá es bacán, y se meten en un problema grande. Pero lo desarrollamos, le hicimos la presentación, etcétera, lo presentamos, y chao. No, no. Fueron como más de un año, yo creo, eso, ¿no? Sí, un año, nosotros, cada cierto tiempo, le decíamos, oye, bueno, ¿qué tal está? Lo estamos viendo, pasó la primera revisión, y vamos a la segunda, y después vamos a la tercera, yo no entendía bien la figura, entonces, al final, en IW, en IW, sí, pero al final no pasó nada, no, no, o sea, es que no pasó todo, porque es una época en que hubo una crisis también, ¿ah? y se decidieron quedar con los actores, y con la Sandia Escalace. Está bien, don González. Porque además, cuando partió este proceso, lo que aquí estaba muy reciente, entonces como, la idea de publicar material original, estaba como súper hot en IW, pero este proceso fue largo, y ahí hubo una crisis, hubo una crisis, y creo que fue como en la época de imagen, que subió un dólar los precios de las revistas, como que pasaron hartas cosas en el largo tiempo del proceso. Las páginas, bajaron también parece el número de páginas, ahí empezaron a ser 20, si no me equivoco. Ya, todo eso, entonces, como cambió mucho el escenario comercial para IW, entre que nos pidieron un proyecto, y que terminamos, o sea, y que terminaron evaluándolo, digamos. Es que, ¿sabés qué? Qué bueno que mencionen esto, porque hay mucha gente que, generalmente, que son cabros nuevos, ¿cachai? Que piensan que, para empezar, piensan que el proyecto, los proyectos de un día para otro se hacen, ¿cachai? Exacto. Y la otra es que piensan que, pucha, me rechazaron el proyecto, ya afilo, vale hongo, ¿cachai? Y no, 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 me voy con otro, ¿cachai? Y no es tanto la cosa así, sino que es cosa de buscar el público, ¿cachai? O la editorial que es como la idónea cada uno. O sea, claro, sí. Quizás IW no era para ustedes, pero sí, no sé, ¿qué editorial es la que tienen ustedes? Santillana. Sí, Santillana, a lo mejor era la idónea, ¿cachai? Sí, y ¿cachai qué? Ni siquiera es como, que uno diga ya, así es el mercado gringo, ¿cachai? Porque tú, yo sé de un libro, no voy a nombrar el libro, ni a los implicados, pero que se le presentó a una editora acá en Chile, en una de las tres grandes, ¿cachai? Y no pasó nada, no hubo ninguna respuesta, y ese libro después se publicó en una editorial chica, y la editora me dijo, ah, se va a publicar una editorial chica, qué lata, yo tenía ganas de publicarlo, y como que estaba pensándolo para el próximo año, pero los editores tienen que ser muy cuidadosos, porque en el fondo, no saben si van a poder, no quieren darte ilusiones, ¿cachai? Entonces puede pasar un año, en que un editor no te diga nada, y ese editor igual tenga el libro en la cabeza, ¿cachai? Porque están pensando a un año plazo, a dos años plazo, ¿cachai? Sí, tienen que tener consideraciones específicas, que uno de repente como dibujante, escritor, o incluso lector, no conoce. Hace dos semanas que levanté el mail, ni no me ha respondido, y es como, ah, pueden pasar tres meses, ¿cachai? Además que los editores en general, tienen un presupuesto, o sea, tienen el presupuesto anual, no se pueden pasar ese presupuesto, entonces, no es cosa de que les llegue un proyecto, en julio, y les gustó, ¿sabés qué? A menos que sea un proyecto, que sea así como, una cosa que ellos sientan, que la cosa va a romperla, pueden mover cosas, pero en general, si ya tienen todo resuelto, esperan al otro año para ver qué onda, entonces, no es, no es, no es, nosotros, eso cuando nos terminaron rechazando en IWB, lo entendimos, y bueno, a uno le da pena, pero igual, uno entiende, ¿cachai? no pasa nada, y, pero nos quedó dando vuelta la idea de hacer historia, digamos, de la aventura, de la relación papá-hija, hoy día tuvimos una entrevista en la tarde, en donde Alfredo sacó a colación algo que yo no me acordaba, que yo me acuerdo que conversamos, de tratar de hacer aventura laica, en el sentido de que fuera aventura, que no tuviera un factor sobrenatural, no, no, sobrenatural, fantástico, chai, mágico, ni científico, o sea, ni de ciencia ficción, sino que fuera, que fuera una aventura, factible, factible, claro, entonces eso fue, esa es la, esa es la, oye, que me cuesta dibujar y conversar, oye, me cuesta menos dibujar y tomar, me cuesta menos, a la otra, vamos a hacer una especial, a la salida de la cuarentena, a la salida de la cuarentena, según especial, oye, ¿algo le iba a preguntar y se me fue la idea? No sé si lo, tengo memoria a corto plazo en este momento, pero el hecho de hacer el viaje, de estar ahí en los lugares, hizo, para Gonzalo sobre todo, ¿te hizo algún, hizo alguna diferencia, aparte de la experiencia, hizo alguna diferencia en el momento de dibujar? Sí, bueno, sí, porque en el fondo es súper distinto dibujar una, 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 una raíz de un árbol, por lo que tuviste en Google, a verte tropezado de una, ¿cachai? entonces, entonces, es súper distinto, pero hay una cosa que a mí me cuesta explicar, que, que suena como súper cursi, que en el fondo es, 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 es que convertí tu profesión, tu oficio lo convertí en una, en una forma de vida, y eso yo lo encuentro en la raja, ya yo encuentro, la raja que, 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 que hayamos hecho este libro, hayamos ido a la selva, estuvimos en la selva, ¿cachai? metido, además no, es una selva domada totalmente, hay un, hay camino y todo, digamos, mucho más domada que hace tres años atrás, pero, estás en la selva, eventualmente, te puedes, andamos por, 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 por precipicio, por caminitos de 60 centímetros, 70 centímetros, y tenéis un precipicio a un lado, con el río, corriendo, uno pisa mal, y uno no piensa esas cosas, las piensa después, te traigo a la mierda, entonces, es bonito esa, esa experiencia de, de sentir que, esa aventura, que a mí tanto me gusta, a mí me gusta la historieta de aventuras, me gusta Hugo Pratt, ¿cachai? y Tintín, esas cosas, entonces, saber que uno vivió, esas aventuras, saber que Hugo Pratt, vivió en África, y vivió esa aventura un poco, que él contaba, es, es sentirme un poco, cerca del maestro, ¿cachai? no le llego ni a los talones, pero es sentirse un poco más cerca del maestro, saber que uno, está viviendo esa, es una especie, y después cuando nos invitaron, a la Antártica, por lo mismo, ya fue, oye, y eso de la Antártica, ¿cómo fue? Ustedes avisaron que querían hacer un libro en la Antártica, los invitaron primero, ¿cómo fue? Pues, el, el INAH, yo conozco a la gente del INAH, que son, el Instituto Antártico Chileno, que son, es una organización que se encarga de la investigación en la Antártica, ¿cachai? representa, es una, usted le ha larga de contar, digamos, el Tratado Antártico, etcétera, y a ellos les interesa mucho, comunicar la Antártica, no solo, claro, la difusión de la, de la ciencia y de, y de la, entonces, eh, eh, cuando supieron que nosotros habíamos ido a la, a la selva, ¿cachai? y habíamos hecho una historia de esta niña en la selva, nos dijeron, eh, ¿qué pasa si nosotros lo llevamos a la Antártica? ¿podrían hacer una historia de este personaje en la Antártica? Sí. Pepe Antártico. Pepe, claro, le, le, le propusimos eso, pero, pero tuve un problema con la descendencia de, con los herederos de Percy. el, entonces, el, eh, nosotros dijimos que sí, con la condición de que nosotros no íbamos a hacer un documental sobre la Antártica, ni íbamos a hacer un, queríamos hacer una historia, la íbamos a ambientar en la Antártica, pero no, no queríamos, que fuera un encargo, ¿sí? y ellos estaban súper disponibles a que nosotros, eh, hiciéramos lo que quisiéramos dentro de lo, ¿cachai? dentro de lo, de lo que nosotros hacemos, eso tampoco hacemos una cosa, rajarnos nosotros, entonces, eh, y nos fuimos a la Antártica un mes, tuvimos un mes embarcado en un barco armado, un mes, un mes embarcado, viviendo aventuras, ¿en serio? o sea, esa, ahí yo no lo sufrí nada porque eran otro tipo de aventura, pero, porque no habían raíces, no habían raíces, ni, y hay una cosa bonita que puede sonar tontorrona y superficial, pero que yo la encuentro como muy potente, y es que, eh, a Colombia nosotros nos pagamos el viaje, ¿cachai? como nosotros tuvimos, la locura, si pensamos la locura ya, y si hacemos esto, y como, sacamos la plata de nuestro bolsillo, ¿cachai? y ver que cuando uno hace como, o sea, esos, como movimientos, o esas declaraciones, a la vida, ¿cachai? como de, ay, es que, voy a hacer esta hueá, voy a hacer esta locura, pucha, puede generar que después alguien se entusiasme, y como que te siga alimentando ese camino, ¿cachai? ¿Cachai? ¿Una recompensa al final por el sacrificio que hicieron al principio? Ni siquiera yo lo veo tanto como una recompensa, sino que como una respuesta, ¿cachai? como de, de que uno dice, pucha ya, ¿sabéis qué? voy a hacer esta cuestión, no sé si tiene sentido, porque nosotros nunca lo hicimos pensando en que podía pasar esto, ¿cachai? Pero, pero que al final cuando, de repente cuando uno se atreve a esas locuras, pero que son locuras como pasionales, ¿cachai? como de, ya, ¿sabéis qué? esta hueá no tiene ningún sentido, pero sí tiene un sentido profundo, ¿cachai? para mí, y, y, al menos para mí fue, fue la raja ver que eso tuvo como una, como una respuesta, ¿cachai? y que antes de salir el libro incluso, ya había personas mirándolo, lo que hicimos y diciendo, bueno, acá se pueden hacer más cosas, ¿cachai? se pueden hacer más cosas, entonces para mí al menos, el que haya surgido, o sea, que, así como el primer libro nosotros tuvimos que elegir dónde hacerlo, y, y, y buscar así como en Google, y el segundo libro como que la temática nos llegó de vuelta, ¿cachai? Claro. Como, bueno, ya, hay que hacerlo en la Antártica, y es como, bueno, hay que hacerlo en la Antártica, esta cuestión, eh, como, de nuevo, como, como, literalmente como que la aventura continuó, ¿cachai? La aventura nos llama, nos llama, nos llama. Claro, la aventura llama a nuestra puerta, pues, weón, ¿cachai? Entonces, 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 y se animaron a abrir, pues, weón. O sea, es como, ¿cuánto la está llamando? Es muy pimpin la weón, ¿cachai? Es muy pimpin, que, 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 que está así como, weón, tomándose, tomándose un vaso de agua, y golpea la puerta, y pa, ahí cae un muerto, en la, en la, en la puerta del departamento, ¿cachai? Y acá, claro, era un pingüino, loco, era un pingüino. Entonces, yo lo encuentro la raja, en términos narrativos, yo lo viro como guionista, ¿cachai? Y dijo, la weón me la cable, weón. Sí, bueno, y, y, bueno, hay cosas re bonitas, primero, primero, cuando, fue esto, fue, ¿me escuchan? Sí, sí. Fue muy divertido, porque en un momento nos dijeron, a ver, ir a la Antártica no es, no es fácil, digamos, requiere de tiempo, y planificación, y no se trata de que salgan barcos a la Antártica todos los días, ni nada, sino que, entonces, es, ni palainacha, ni palainacha, palainacha es un esfuerzo grande ir a la Antártica. Y además que hay una cosa que se llama naturaleza, que no podí llegar y partir, tení que, la naturaleza tiene que darte permiso para ir, ¿cachai? ¿no? Entonces, en un momento nos dijeron, ya, parte un barco a la Antártica, el otro viernes, ¿pueden ir? ¿Era la ventana de salida o no? Claro, entonces, a nosotros, claro, originalmente nos habían dicho que íbamos a ir cuatro días, ¿cachai? Porque la idea era ir en avión, ir cuatro días y volver, y esa cuestión no resultó, y de repente nos llaman en febrero, yo estaba, yo estaba en Santiago, así como, en una formación en la que estoy, me llama, me llama Gonzalo, y me dice así como, ¿te podís ir 28 días a la Antártica en cuatro días más? Y es como, ¡Puedo! Así que, esa hueá que realmente, es que se le caiga un muerto en la puerta a la casa, Pugan, es como, ¡concha de madre, ¿qué hago, Pugan? Porque en el fondo, puta, efectivamente, como, no tenía nada listo para poder irme, pero era una oportunidad tan, única, que es como, tengo que decir que si, hasta hueá, no sé cómo voy a lograrlo, ¿cachai? Tengo tres hijos, mi señora trabaja, ¿cachai? Yo no sé cómo vamos a hacer esto, pero, hay que hacer, ¿cachai? ¿Y cómo le hicieron ahí, si tuvieron que ir a Punta Arena en avión? ¿Cómo le hicieron? Sí. Sí, po. En el fondo, el Inage te lleva, pero tú tenés que estar en Punta Arena un día y una hora. La Inage no te lleva, no sé si te lleva, porque no sé cuánta gente te lleva, ¿cachai? No, pero, sí, o sea, te lleva a ti y a más gente, de amor. Después esto empieza el sumario. El, no, 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 es parte del, es parte de la, ¿de lo que hacen ellos? Sí, el, de hecho están planificando, están planificando, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Cuando los artistas se van a quedar a lugares, la, una residencia. La residencia de la artista. Claro, una residencia antártica, etcétera, con artistas, porque en el fondo lo que quieren es, y lo encuentro estupendo, digamos, quieren es comunicar la Antártica en sus distintas, en sus distintas, carácteres. Exactamente, perdónenla, es que yo no puedo dibujar y hablar al mismo tiempo, entonces. Oye, ¿y es tan terrible la Antártica como uno se la imagina? ¿O no es tanto? No, es maravillosa, bueno, ahora, quedarse, quedarse perdido en medio de la cuestión, puede ser muy terrible, ¿cachai? O sea, bueno, si tú te caías el agua, si te caías, no, si te caías el agua, tení un minuto para que te saquen. Si no, cagaste, si no, moriste. ¿Cachai? Eso es la, o sea, a nosotros nos tocó ver un tipo cayendo a esa lágrima, agua, menos mal que estaban trabajando ahí, se cayó y lo sacaron al tiro. Ah, pero se cayó en el barco. Sí, porque estaba... Morado, loco. Morado. Estaban en... Venía de morado. Dale con esa lo cuenta, no, no, es que, es, esperen, ¿qué estaba que me confundí? No, la invención del... No, claro, bueno, la cosa que estuvimos... O sea, el alfiler se cayó. No, si no se cayó, si no nos pasó nada. Entonces, lo que nosotros, digamos, acompañamos, nosotros íbamos a zapiar, digamos, íbamos con gente del Inach, y el Inach lleva científicos también que iban a hacer distintos experimentos, a recoger muestras y cosas así. Eso te iba a preguntar, ¿eran los únicos civiles que andaban? No, pues estaba lleno de científicos. Entonces, ¿qué fue con los que más tuvimos en general? Y lo que hacíamos nosotros era que los científicos tenían que salir, digamos, salían, iban a recoger muestras, una isla, etcétera, y ahí nosotros esperábamos al jefe del Inach que nos decían, ya, ustedes van con ellos, ¿ya? Tenía que ver con la oportunidad, tenía que ver con el espacio que había, así que nosotros bajamos, no sé cuántas veces, con el clima, nosotros bajamos varias veces, y era rechoro, porque bajáis por una escalera de cuerda, te subía un bote goma, y ahí abrigado como loco, ¿cacháis? Cruzando el mar, todo... Me mostraba unos dibujos. Ah, sí. Esperá. ahí bajando en la escalera de cuerda, y en escarabocas en la noche. ¿Este de atrás es un científico? ¿Usted le... Es un científico, sí. Ah, bueno, de hecho, ahora me lo pienso, yo estoy haciendo, estoy haciendo una, estamos haciendo un artículo para la revista del Inach, ya que estamos mostrando, ahí está jugando Gonzalo Martínez, ahí estoy yo, y hay tres científicos más. ¿Qué están jugando? Jugando en la noche, ¿cacháis? él tenía como un, un pequeño bar sin alcohol, no tan pequeño, un bar sin alcohol en el buque, y ahí nos, nos instalábamos a jugar, jugaban cachos, ¿cacháis? Ah, pero estuvieron siempre en el buque, ¿ustedes dormían en el buque? Sí, dormíamos en el buque. Sí, sí. Pero aquí, aquí hay unos dibujos, de un artículo que estamos escribiendo por la revista del Inach, que un artículo... Esto se puede mostrar, ¿cierto? Sí. Ah, ese de Alfredo lo había visto, está bueno. Es el otro, no. Estas son, son cosas que nos pasaban, o sea, aquí no estamos inventando nada, son cosas en las que estábamos, ¿cacháis, ahí? Arriba de esos botes Zodiac, aquí hay una, subiendo la escalera de, de, ¿de cuerdas? De cuerdas, claro, que era toda una experiencia, aquí muy bacanes los dos. Cosas así de estúpidas, de repente, son las más relevantes, porque uno no se imagina lo peludo que puede ser subir a esa escalera, hasta que te toca subir esa escalera, ¿cachai? Y es como, weón, y muy, muy peludo. Muestra, muestra las páginas, Gonzalo. No, si las mostré, es que ahí las estoy haciendo, ¿cachai? Aquí, parece que hay otras páginas más, aquí hay una página que está en boceto. ¿Esas son las páginas de temple de la... No, 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 del reportaje, de la nota, de un artículo. ¿Cachai? Un artículo que va a salir en la revista Linach, en donde aquí hablamos de nuestra experiencia. Nos pidieron un artículo de la experiencia y Gonzalo dijo, pero esta güey hay que hacerla en comienzo. Así que... Sí, sí. No, fue una experiencia súper chora. Y que también va, y va, obviamente... Claro, todo febrero estuvimos, 28 días. Chai, miren, se vea, ¿no? ¿Alcanza a ver? Sí, una selfie, ¿o no? No, la inventé como una selfie, pero en realidad, sí, es como si fuera una selfie, pero en realidad no era una selfie. Fue como del 23 de enero al 20 de febrero. Una cosa así, sí. La raja, qué buena, ¿no? Ninguno se refrió ni nada, ¿cierto? Yo en un momento como que me tiré a refriar, pero me tomé una de esas típicas pastillas. Ah, yo pensé que una whisky, ¿ya? No, había ley seca, porque había... ¿Qué nos pasó a nosotros, digamos? Porque habían habido tantos problemas, o sea, la Fuerza Armada ha pasado por tantos problemas últimamente que no querían que este viaje significara ocho problemas más, así que declararon... Claro, declararon ley seca. Súper interesante. Ahora, lo que yo insisto, algo que yo todavía no lo puedo, no puedo ver cómo explicarlo mejor, pero esa sensación de vivir la aventura que estáis contando es como hacer de tu oficio un estilo de vida y a mi edad, ¿cachai? Que a mi edad que es como igual no soy una persona joven. Yo lo encuentro súper choro, me tiene muy orgulloso toda esta experiencia que hemos estado viviendo. Por supuesto. Bueno, ahora tenemos que hacer bien la parte fome que hacer el cómico, bueno. Ah, ya, pero de eso no tienen nada, ni guión, ni nada. Ya sabemos más o menos de qué se trata, o sea, nosotros sabemos en general de qué se trata todo, pero ahora es pega de Alfredo ver cómo... cómo compatibilizamos lo que vivimos con más o menos lo que... Ahora, a diferencia del otro libro, en el otro libro no estaba el guión técnico, no estaba así como ultra definido, viñeta a viñeta, pero sabíamos exactamente lo que pasaba, o sea, conocíamos la historia así como en concreto. Yo ya había mandado como una escaleta, ¿cachai? Pero para este libro lo interesante es que yo pude ir sin tener nada decidido todavía. O sea, yo sé cosas que quiero que pasen en este libro y que quería que pasaran en este libro, otras que yo... Gonzalo siempre me ha dicho que hagamos una trilogía, ¿cachai? Entonces, hay cosas que yo sabía que tenían que pasar en la trilogía, pero no sabía si pasaban en el libro dos o tres, ¿cachai? Y ir con esa libertad es muy bacán porque al final lo que me ha tocado reflexionar estos días respecto a la historia es como a la experiencia que nosotros tuvimos, ¿cuáles son los eventos que más le sirven? ¿cachai? Como para poder hacer como un match ahí, un encuentro entre lo que tiene que pasar y lo que nosotros vivimos. Y particularmente acá, en esta experiencia, yo antes de irme a Punta Arena, yo no tenía idea a lo que iba. ¿Cachai? En Colombia, en Colombia por último, habían unos videos que te mostraban el trekking, ¿cachai? Acá yo no tenía idea, o sea, nosotros íbamos a estar 28 días en un buque de la Armada. ¿Qué significa eso en términos emocionales? ¿Cachai? Estar 28 días en un buque, ¿cachai? De guerra, lleno de marinos y de científicos. Entonces, ya, uno, como en términos idiosincráticos, al menos yo sabía como el tipo de persona que me iba a encontrar en un trekking. ¿Cachai? De hecho, a mi señora le gusta el montañismo, entonces, como que yo, es algo como que yo sé que esperarme, ¿cachai? Hay un contexto ahí, bueno. Claro, pero acá era como, no tengo parámetro de nada, no tengo ni idea, no sé si, si los científicos realmente son gente que nos habla como, como, como la caricatura del científico, ¿cachai? Y que en verdad no quieren ni saludarte, o si en verdad nos vamos a cagar de la risa. Cosas así de básicas, ¿cachai? O qué comía, no vamos a comer, no sé, nos cagamos la risa. Nos cagamos la risa. Spoiler, nos cagamos la risa. Me imagino. Oye, qué buena, qué bonita experiencia. Me estaba acordando por lo que estaban contando, o sea, de la conversación previa igual, que hace como mil años atrás cuando hicieron las primeras adaptaciones de Indiana Jones en cómic. Sí. Las llaves del Atlantis parece que las dibujó al Williamson, si no me equivoco. No, no al Williamson, pero las dibujó un dibujante, Barry dibujó en Flashy Cordon también. Dan Barry. Dan Barry. Dan Barry. Y le leían en una entrevista de esos primeros números de Indiana Jones que él contaba eso, que él decía que la diferencia entre él y otro dibujante que probablemente no tenía experiencia en la vida o en recorrer es que él, si dibujaba en Indiana Jones bajando una montaña o bajando en cuerda, él ya había pasado por esa experiencia, ya había hecho eso, porque él era así de más aventurero que el común de la gente, entonces le da como una perspectiva diferente también el haber vivido situaciones que después tenía que dibujar. Y como que me hacía harta, porque de hecho lo nombraron en algún momento usted, no sé si Alfredo o Gonzalo, nombraron a Indiana Jones que como... Bueno sí, porque Indiana Jones es como... porque en el fondo Indiana Jones es muy importante para esta historia por varios motivos y uno de los motivos es que la hija cree que su papá es como Indiana Jones, entonces uno de los gatillantes de la historia es que no es como Indiana Jones. Pero está esa... Claro, está Indiana Jones ahí presente. Dios, pasó un ángel. Sí, y de repente, no sé, como para... como para una historia más heroica, uno podría decir, ya ágil, obvio que Indiana Jones va a subir esta escalera de cuerda cagado a la risa, ¿cachai? Pero al final lo que nosotros estamos haciendo es poner en este papá, en Juan Carlos, ponemos nuestras propias torpezas y debilidades físicas también, ¿cachai? Entonces, es muy enriquecedor ver que, sí, pues el marino sube el cagado a la risa esta escalera, pero uno que es de escritorio, ¿cachai? Lo pasa mal, ¿cachai? Entonces, claro, justamente como el vivir esas incomodidades tontas, como más superficiales, para el tono de la historia que estamos haciendo es súper valioso. ¿Cachai? O sea, yo... Enriquece la historia harto. Esa hueá de dar tres pasos en el trekking en Colombia y terminar empapado de transpiración, ¿cachai? Yo tenía un sombrero con ala y por el ala caía una gotera de transpiración, ¿cachai? Y es porque, hueón, el nivel de humedad que hay ahí es rígido, entonces como... Está, pasaba ala el sombrero. Sí, sí, efectivamente. No, y como que uno pensaría que uno va sequito a menos que te llueva. Y no, uno apago y cuando te llueve lo que te cambia es que te cambia la transpiración por el agua. El agua, no más. El tipo de agua. Exacto. Y cuando tuve otra hueá que a mí me impactó, o sea, como una diferencia grande en expectativas en Colombia, a mí, yo le tenía mucho susto a los trekking en general por las mochilas, porque en el sur de Chile si tú te vas de trekking, tienes que llevar una mochila gigante. Porque tienes que llevar ropa, tienes que llevar comida, tienes que llevar un montón de cuestiones. Pero acá, tú ya hay una polera, unos cuantos calzoncillos, unos cuantos calcetines y listo. Es una mochila muy liviana porque en el fondo hace calor. Noche y día. Noche y día. Noche y día. Entonces, tenía un clima que parece como de un bosque del sur de Chile, pero es ultra, ultra caluroso. Entonces, todos esos detalles de repente en la épica de una narración de un video de YouTube se pierden, ¿cachai? Y como nosotros necesitamos como justamente la parte épica y la no épica en nuestra historia, resuelta ser súper valioso, ¿cachai? Oye, y que en sus dos aventuras que han tenido hasta ahora, en algún momento corrieron algún peligro así que dijeron puta que la cagamos. En buen chileno, perdón, perdóname mi expresión. No, yo creo que no. Yo creo que puta que la cagamos, no, como susto así como de acá si pisamos mal nos matamos, sí. Como el cárcel agua. ¿cachai? Claro, como caerse el agua. En algún momento cruzando un río, porque los ríos en Colombia cruzábamos a pie, ¿cachai? Y en un momento trastabillé y si no es porque la guía me agarra yo me voy con el río. Pero sabí que yo estaba tan cansado, tan cansado, tan agobiado que... ¿Te habrías dejado ir con el agua? No, que no significó nada. No significó, no me impactó y después yo lo... Después le tomé el peso. Claro, no... Después le tomé el peso en realidad, no significó nada para mí en ese momento. Pero son experiencias que, como decíamos delante, enriquecen igual la historia. O sea, yo estoy seguro que muchas cosas que no tenían pensado para la historia las agregaron una vez que fueron... Oye, ¿y cómo lo hacen con la historia? ¿Alfredo escribe nomás y chao o van pimponeando ideas y cosas así? Es eso, vamos pimponeando ideas. Es súper pimponeado. O sea, el... en general lo que hacemos... Este es como un esquema. Tenemos ganas de hacer un libro. Entonces, nos juntamos a tomar un café y conversamos de las cosas que nos parecen importantes. En general, conversamos primero de la vida y de nuestro achaque. Y después conversamos del libro y terminamos haciendo un mix. ¿Cachai? Y con eso yo cacho... Como cachamos el feeling en el que está Gonzalo en el que estoy yo, nuestras inquietudes y de ahí yo me voy para la casa y hago una propuesta de historia. Propongo la historia y después de nuevo la presento, nos juntamos, la presento, la conversamos. ¿Cachai? Y en función a eso voy y hago un bloque de guión. ¿Cachai? Es como ya esta escena o estas 30 páginas. Busco como una unidad argumental. Y esa unidad argumental la escribo, a veces la escribo como guión técnico detallado, a veces la escribo como argumento. O sea, no, como prosa, por así decirlo. Pongo los diálogos y todo. Y cuando ya yo siento que tengo algo concreto, de nuevo se lo mando a Gonzalo y lo conversamos. ¿Cachai? Y ahí se hace como una iteración hasta que Gonzalo me dice, ya, yo con esto estoy. No me entreguéis más, no detalléis más, con esto yo estoy. ¿Cachai? Con esto yo ya me puedo poner a dibujar. Y de ahí hacemos como lo mismo pero al revés. Gonzalo se lleva esta cuestión, hace unos layouts, me los manda. en general, yo no sé si dice muchos comentarios en los layouts, Gonzalo. No, me acuerdo. Es que, ¿sabés qué? Es una cosa tan simbiótica, tan, 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 tan orgánica, que uno no cacha dónde empieza la vega de uno y dónde termina el ocho. ¿Cachai? Es como que se va escribiendo sola, se va dibujando sola. Ojalá se va a dibujar sola. Todo lo contrario. No, me refiero a que sin esfuerzo, ¿Cachai? como que... Claro, es que hay que... Sin forzarlo, Juan. Sí, esa es la palabra, esa es la expresión exacta, yo creo. Sí. Sí, el, el, es súper... No quiero que parezca que es fácil, al contrario, es más peludo que la mierda, pero, pero, pero como que, no, es una forma no esquematizada de trabajar, sino que tiene que ver con, en qué estoy yo, en qué está Gonzalo, ¿Cachai? Cómo, cómo vamos sintiendo cómo están las cosas, ¿Cachai? No, no sé cómo verbalizarlo, Gonzalo, verbalizarlo. Él, sí, no sé, Alfredo, hay otra cosa más, Alfredo es además terapéutica, ¿Cachai? Entonces, nosotros nos juntamos a conversar y a veces yo tomo terapia con Alfredo. Hacer historieta, hacer historieta tiene su, hacer historieta como la hago yo, que es, a mí me gusta, como le estaba contando antes de empezar, yo, yo soy, mi vida está cincelada por el, por el rechazo, digamos, yo no hubiera hecho mocha, ni kikiache, si no hubieran rechazado, si no hubiera, he estado sin peca, ¿Cachai? El, y fui descubriendo que me gusta esta cosa de hacer libros acá en Chile y hacer libros afuera. Por lo tanto, yo vivo tomando decisiones en relación a qué voy a hacer ahora. Porque, porque, hacer, decidirse hacer una novela gráfica, significa que son ocho meses de trabajo. O sea, por lo tanto, yo, si yo tomo la decisión de hacer temple 2, van a ser ocho meses de trabajo que tengo que separar de mi agenda. Entonces, decidir qué hacer es súper importante. Y eso que no le estoy contando, decidir qué hacer y no cagarme de hambre entre medio, ¿Cachai? O sea, ¿qué hago de manera de que yo igual pueda salvar con las lucas para poder comer a fin de mes? ¿Cachai? Es como súper, entonces, hay veces que estoy como súper conflictuado de no sé qué quiero, ¿Cachai? Entonces, yo ahí me junto con Alfredo. Se los recomiendo, cobra barato. Entonces, Van a pasar sus datos al final. Claro. No, pero fuera detalle, yo con Gonzalo, bueno, somos colegas y como que, de nuevo, sale orgánicamente a hacer eso. Pero, yo me dedico a la orientación creativa. Hay gente que me paga por, yo como, están bloqueados con un proyecto o escribiendo una novela o quieren cambiar de vocación porque son, saben que soy ingeniero y yo me dedico a la escritura y yo ofrezco ese servicio. O sea, yo, parte de mis pegas es que yo me junto con alguien, conversamos dos horas y como que le ordeno un poco el mono y le cuento cómo funcionan las cosas y como que, entonces, tengo esa meta como de terapeuta creativo, pero con Gonzalo y no es que yo me sienta a hacer eso, ¿Cachai? pero es algo establecido en mi vida igual. Sí, pero bueno, pero es que es una cosa que yo, claro, no es cuando trabajamos pero es una cosa que ha ayudado a, digamos, acercar nuestra amistad. Entonces, yo no soy, por lo tanto, hay como un conocimiento profundo de lo que yo quiero hacer y de lo que Alfredo quiere hacer, entonces, las historias salen súper fluidas. no es, lo que yo decía delante, no es, no es, no es forzado, es como al final lo que estás diciendo porque es como algo más orgánico lo que se va produciendo en general. Es súper orgánico, súper orgánico, y hay un momento que uno tiene la libertad y hay un momento en que uno no pesca porque el otro está haciendo una pega, ¿Cachai? y no quiero meterme más, ¿Cachai? hay una cosa como de, es súper interesante, es muy entretenido, que, bueno, trabajar con guionistas entretenidos cuando son amigos tuyos, digamos, trabajando con el Pancho, trabajando con Sergio Gómez, pero son todas experiencias distintas, digamos, trabajar con el Pancho es súper distinto trabajar con Sergio Gómez y súper distinto trabajar con el Fred. Pero lo importante es que hay una buena relación, ¿Cachai? Sí, absolutamente, sí. No, es que si no, no podría trabajar, ¿Cachai? O sea, yo ni siquiera, ni siquiera trabajando por encargo podría trabajar con alguien donde no tengo una buena relación. Claro, aunque sea una relación cordial sin conocerse, ¿Cachai? pero que es lo personal que me pasa muchas veces, pero sí, pues buena onda, ¿Cachai? Sí. Cuando ya hay mala onda y hay tensión, no va. No, y cuando hay como presiones raras y cosas así, sí, pero no, pero el, es una experiencia, yo sé que me gustaría resumir esto de temple es que es bonito, es como juntar la vida con tu profesión, ¿Cachai? Que esta ida a la Antártica y esta ida a la selva es parte de mi vida, de mi experiencia vital, pero además es parte de mi profesión, entonces es, es muy, como que te llena mucho el espíritu, digamos, muy satisfactorio, vocacionalmente, profesionalmente, son cosas que... Tú me dijiste una vez, Gonzalo, que yo lo encontré muy bonito, que es como, pucha, estas son el tipo como de historias que a mí me gusta leer, yo nunca me imaginé vivir una. Claro. Bueno. ¿Cachai? Hay palabras. Bueno, hay otras palabras bonitas de cuando yo llamé a lo de la Antártica, que fue, lo de la selva fue súper planificado, pero lo de la Antártica fue de un día para otro. Entonces, en un momento le dije y el floreo estaba ocupado, yo lo esperé, y después me llamó y me dijo, ¿Sabéis qué? Yo quiero ir porque este tipo de historias son el hombre que yo quiero ser, ¿Cachai? O sea, es como, eso es súper bonito también, es que tiene que ver con estas experiencias, o sea, yo, estas cosas las hacemos porque son parte de nuestra, bueno, no sé cómo decirlo de manera más sabia, pero en realidad es como juntar tu vida y tu oficio, es un oficio, hacer historieta es un oficio súper vocacional, súper vocacional. Porque son, creo yo, a lo mejor son como el parte del, son los pagos no monetarios que tienen, que tienen también claro, absolutamente, son cuestiones que enriquecen porque en general independiente de que uno, de que las cosas sean más artísticas o menos artísticas, igual, en todo el sentido termina siendo algo comercial como estaban diciendo hace un rato, tiene que pasar por una cuestión de plata porque hay que comer sí o sí, no se puede comer aventuras, aventuras, pero eso, pero esas ganancias que no son monetarias y que de repente son mucho más ricas. claro, son ganancias que no están incluidas dentro del cálculo típico que uno hace cuando, ¿cachai? voy a ganar el 10% del libro dividido en tanto, ¿cachai? porque, entonces, y por lo tanto lo que tengo que, no, son ganancias que están ahí que no, y además que son cosas que no hubiéramos podido hacer si no fuera porque somos historietas, ¿cachai? no es que, eso es como, que la historieta te dé estas satisfacciones es como súper bonito. Sí, a mí cuando, yo estaba, cuando me llama Gonzalo, me dice lo de la Antártida, que era, esto era un sábado y era para los jueves de la semana siguiente, yo como, urgido de llamar a la claua, un señora, ¿cómo le cuento? ¿cachai? que güeya le digo, ¿cachai? y le cuento, así le tiro la, y como que yo, como, resguardando mi integridad física, le digo, yo no sé si, yo no sé si voy a ir, ¿cachai? Pensando así como, la claua me va a matar, ¿cachai? Y fue muy bonito porque la claua me dice, si no vas, te mato, ¿cachai? Porque es como, hizo una fiesta la claua cuando, cuando, como hay textura, güeya, como, rechazar esta oportunidad, ¿cachai? Es como, güeyón, además que ella es súper outdoor, entonces era como, su sueño, era ella ir a la Antártica, ¿cachai? Entonces es como, güeyón, te están ofreciendo una hueá, ¿cuánta gente tiene la oportunidad de experimentar esto, ¿cachai? Sí, bueno, sí, esa es otra cosa, no es cuestión de ir a la Antártica, no importa la bata que tengáis, no es cuestión de ir a la Antártica. No, no es cosa de querer. Sí. Oye, igual quería, quisiera adentrarme en algo que yo, a propósito del programa que escuché al anterior, en donde estuvieron con Abancay Nahuel Pan, y hablaron acerca de los rechazos, no voy a hablar del rechazo a quién, de quién, pero, yo me... ¿Los rechazos amorosos dices tú o los rechazos ahora? los rechazos profesionales, los rechazos profesionales. Y, lo que pasa es que para mí es súper importante, yo se lo comenté una vez a Claudio Muñoz, que en mi caso, mi carrera está esculpida, por el rechazo, digamos, o sea, todo lo que hago, todo lo que soy, digamos, todas las cosas que he hecho, es porque me han rechazado. Yo cuando partí en esta cosa de hacer historieta, y veía que había un gallo de Chillán que se llamaba Alan Robinson, que así, historieta, y hasta cuestiones chancacas. Entonces, entonces, me puse a hacer historieta y me puse a buscar trabajo, digamos, yo estoy hablando del año 2004, y me puse a buscar trabajo. Y no pasaba nada, digamos, no me rechazaban a la editorial, bueno, ninguna de las editoriales grandes en el interés de mi trabajo. Nunca he trabajado con IWB, ni con Red Force, ni con Boom, ¿ok? trabajé con editoriales chicas, o con esos típicos autores, guionistas que conchatan dibujantes para hacer historias. ¿Se autopublican? ¿O para hacer pitch? Claro, o para hacer pitch. Pero, entonces, yo presentaba, y presentaba carpetas, y escribía, y me conseguía, y no pasaba nada, 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 nada. Yo no me deprimía porque me hacía el hueón. O sea, si yo me ponía a pensar en todas las veces que me habían rechazado, me iba a deprimir, ¿cachai? Entonces, yo me hacía el giloma. Igual tenía unas, conseguía unas pegas, tenía uno de estos proyectos chicos con estos, estos, estos guionistas chiquititos, digamos, y además estaba haciendo una, hice una serie de historias románticas para el mercado gringo, pero nada más, digamos, o sea, me llegaba plata, pero no tenía nada que ver con lo que yo suponía, ni lo que debería ganar, digamos, porque no, porque no. Entonces, y cuando apareció la posibilidad de hacer mocha dick, bueno, Kike H, el primer Kike H, lo hice en esos términos, estoy sin pega, nadie me ofrece pega, pero igual tengo, tengo cierto prestigio acá porque hice Rock Story. Entonces, entre paréntesis que fue, ni más ni menos que la primera novela gráfica chilena. Yo no sé si quisiera hablar, no sé si, porque esa expresión provoca rencilla, digamos, no, pero es un libro que abrió puertas, digamos. O una de las primeras. Sí, y que abrió puertas en el mercado, digamos, o sea. Hay un antes y un después de Rock Story, y eso lo vamos a tratar en otro programa. Sí. Entonces, entonces yo ofrecí a hacer Kike H porque yo no tenía, entonces dije, si voy a estar sin pega, mejor voy a estar sin pega haciendo algo que me guste, ¿cachai? Y ahí fue donde decidí hacer Kike H porque yo había leído, había leído. Porque te gustaba el personaje. Te gustaba el personaje, claro, y le ofrecí, y ahí me hice amigo Sergio Gómez y todo, la raja. Lo mismo pasó con Mochadigle, con Mochadigle estaba sin pega, no tenía, y estaba sin pega mal, ¿cachai? O sea, estábamos complicados, habíamos puesto a la venta el departamento porque no llegaba plata por ningún lado, ¿cachai? y en esos términos yo dije, puta, si voy a estar parado y estos gringos no me dan bola, no me quieren y los europeos tampoco porque no encuentran que dibujo bonito, entonces voy a hacer algo que me guste nomás porque hice Mochadig. De hecho, yo estaba haciendo Mochadig cuando llegó la pega con BRM que se le yo tengo que agradecer en principio a Alan porque no, pues es verdad, yo me acuerdo cuando llegó originalmente le preguntaron a Gabriel Rodríguez a quién recomendaba de Chile para hacer algo, no sé por qué de Chile, digamos, le preguntaron a Gabriel Rodríguez a quién recomendaba y Gabriel mencionó a Nelson Daniel, a Alan y a mí y Alan hizo, se puso a hacer el guarden, ¿te acordás de Alan? Sí, seguimos, clarísimo. Se puso a hacer el guarden y después le preguntaron, entiendo que hacía, le preguntaron a Alan, ¿sabés que tenemos ocho títulos que nos dejó votado un dibujante a quién recomendáis y tú me recomendaste a mí? Así es, ¿no? Sí, exacto. Y ahí yo empecé a hacer Inspiration Duncan's que me arregló el panizo, me arregló la cuestión, por un lado me arregló la cosa económica y por otro lado fue una experiencia súper buena porque trabajar con Bibi es choro, digamos, fue una experiencia artística, entretenida, profesional y humana, súper chora. Entonces, y ahí tuve que ponerme a servicio y tuve que parar Mocha, Mocha salió atrasado un año porque yo tenía que pagar deuda, ¿cachai? Hay que parar la olla. Hay que parar la olla. Porque yo tenía pega, ¿cachai? Es heavy, pero es como, puta, sí, no pude trabajar, ¿por qué? Porque tenía que trabajar, ¿por qué? Claro, eso es súper importante y siempre se la digo a todos los cabros que los rechazan y creen que la cuestión es, oh, trabajar para el mercado gringo, que es la raja, yo no estoy para nada despreciando, a pesar de que ellos no me quieren, pero, 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 claro, pero no, no, yo, libros tan importantes para mí como, como, Kiki H o como, o como Mocha Disco, ¿cachai? No lo hubiera hecho si yo hubiera tenido pega. ¿cachai? Si yo hubiera estado trabajando para IW o para no ser, no hubiera hecho esos libros. Entonces, ahí hay algo que es súper importante para mí transmitirlo, porque yo sé la angustia que significa que te rechacen, yo la conozco muy de cerca. Entonces, eso. ¿Y sabés qué? Dale, dale el freno. Ya, eh, lo relaciono con mi experiencia y lo relaciono con, con lo de la Antártica que salió a pito de que nosotros hicimos algo antes, ¿cachai? Eh, puta, yo, como que mi historia es que yo era el hermano de Gabriel Rodríguez, ¿cachai? A mí, yo donde iba en términos de cómic, no sé qué, yo era el hermano de Gabriel Rodríguez, ¿cachai? Y eso no cambió hasta que yo hice Ciento y Viento. Y yo me acuerdo la primera vez que alguien me presentó y me dijo, mira, y este loco es el que hace Ciento y Viento, ¿cachai? Eh, y de cómo, pucha, a partir de Ciento y Viento me salió una pega en un diario digital en que yo escribí columnas, en que yo hice Ciento y Viento para ese diario, ¿cachai? Y como empezaron a abrirse un montón de posibilidades, eh, pucha, y yo veo que hay, hay mucha, mucha, muchos cabros que están esperando la oportunidad para hacer algo y mi experiencia es que primero uno hace algo y empiezan a aparecer oportunidades. Ahora, no es tan daño y no siempre aparecen oportunidades y no aparece la oportunidad que tú estáis esperando quizá, porque puede aparecer otra, pero a mí lo que me ha funcionado es primero yo hacer algo y después como ver qué pasa, ¿cachai? Y por mientras hay que parar la olla, obviamente. No sé, mi primer libro de cuento, pucha, yo tenía un blog en que subía cuento y lo subía, lo subía, lo subía esperando nada como la Nicole Pugan, ¿cachai? Y en una reunión con un editor, con el Seba Garrido me dice, me gusta tu cuento, podríamos hacer un libro, ¿cachai? Pero los cuentos ya estaban, pongo, entonces, yo que tengo una editorial, de repente me llega el mail, oye, tengo una idea de un libro y es como, loco, con una idea de un libro no hago nada, ¿cachai? O sea, si tú querís, tenés que hacer el libro, pongo, y en el fondo, no hay mejor currículum, que tener una obra, porque nosotros, somos profesionales, nos damos cuenta del abismo que hay que cruzar para poder tener una obra, ¿cachai? Entonces, un gallo que ya tiene una obra, está en otro lugar, ¿cachai? Eso es súper importante, mantener como algo listo, a mí igualmente, yo que no tengo ni siquiera editorial, pongo, no tengo ni una fotocopiadora, y me llegan ideas, pongo, me dicen, no, ahí sé que tengo una idea, ¿cachai? Puta, hazla, pongo, 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 pero, claro, hay mucha gente que está esperando como que le llegue el llamado, y no, hay que hacer cosas. Es que de repente, o sea, aparte, no sé si es generacional, para no ser tan, 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 sí, pero, es parte de un proceso, todo, no más, si, 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 pensando pensamiento, cuento, poemas, lo que sea, ahora, los limitantes son casi nulos, entonces, si uno quiere hacer algo, si quiere tener un cuerpo de trabajo, tiene que empezar por, por lo más simple que es, empezar a hacer cuestiones, no, no, no ser tan, tan, tan esperar que las cuestiones te lleguen a la casa, solamente porque uno, porque uno piensa que dibuja bonito. Tan flojo en la palabra. No, no sé si flojo, es que yo creo que parte, pasa por una cuestión más de, no sé si generacional de nuevo, yo creo que es un, es acostumbrarse a que las cuestiones de repente tienen cierto, tienen cierto esfuerzo que hay que meter detrás. Sí, sí, no es, no es, no es generacional, digamos, hay una, hay una sensación de que hacer historieta es chancata, digamos, que, porque en realidad la, la puerta de entrada es súper ancha, entonces, que no es lo mismo que ser médico, que echáis la puerta en chapas, el médico es angostísima, pero para ser historieta es una puerta ancha, por lo tanto la sensación que queda es que la cosa, que el desempeño profesional es como más fácil, en realidad no es fácil, no es fácil, porque hay que saber, hay que saber dosificar, primero la satisfacción artística de uno, las platas, etcétera, entonces, no, claro, no es. Y hay otro fenómeno, y aquí voy a hablar ya, a mí cuando me toca hacer estas orientaciones, como coach, así como asesoría, hay gente que no tiene resuelta su vida, y como que espera en el arte, como un darle el palo al gato, ¿cachai? Y es como, yo podría hacer un libro, y se me solucionarían todos los problemas, ¿cachai? Y es como, weón, es más fácil ser ingeniero, a que se te solucionen los problemas, los problemas, ¿cachai? Y es como, estás eligiendo, para solucionar tu problema, uno de los, tus problemas económicos, uno de los caminos menos rentables, es de todos, ¿cachai? El camino artístico, no es muy rentable, es muy difícil hacerlo rentable, entonces, a veces, es mucho más fácil, que, que, como, primero solucionar en términos económicos tu vida, y después, tratar de, esa, esa estabilidad, llevarla en la dirección que tú querías, ¿cachai? Y entonces, también pasa que hay cabros que dicen, pucha, necesito pega, pero si tú todavía no tenés la experiencia, ¿quién te va a pagar por hacer cómics, si no, no está ahí fogeado, ¿cachai? Y no está ahí, no está ahí, como, en una, en un nivel, no sé, profesional, no sé cómo decirlo, ¿cachai? Entonces, ahí, yo creo que, que de las cosas más difíciles de esta, como de este, de este rubro, es armarte un mono que funcione, ¿cachai? En que Gonzalo, pucha, tiene, por un lado, tiene, tiene la, la temple, pero por otro lado, tiene trabajos para el extranjero, donde le pagan mucho mejor, ¿pocachai? Y que yo tengo mis talleres, y hago mi asesoría, y hago terapia, y hago un montón de cosas, que de repente, no vale la pena que yo lo esté comunicando en mi Instagram, porque mi Instagram es mi Instagram de escritor, ¿pocachai? Y de guionista, pero que, que es todo el esqueleto, que sostiene, esa posibilidad, ¿cachai? Es complicado, porque hay mucha gente que, lamentablemente, que se frustra, se frustra mucho porque no le resulta la primera, por eso, la experiencia que ustedes están contando es súper útil, ¿cachai? Porque hay gente que a la primera, el primer rechazo, se achaca, a mí todavía no me aceptan, ¿cachai? Es un mentirio. Y yo, no, estoy bromeando, pero claro, pero lo que pasa es que, yo partí, o sea, yo partí postulando a editoriales gringas, y europeas, y nunca me aceptaron, nunca, entonces, ¿cachai? Es como, igual, tengo, desde Road Story ahora, yo debo tener como 20 libros, entonces, la cosa, de repente hay que pensar que las posibilidades son bastante más amplias que esas. Sí, claro, no están limitados a ese, solamente a, a dos editoriales en toda la tierra, no hay, 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 entonces, de repente a veces me da la impresión que muchos cabros lo que quieren no hacen historietas, sino que quieren dibujar Spider-Man, que es súper, está súper bien, yo no tengo, está súper bien, pero tienen que hacer, ellos mismos entender que dibujar Spider-Man van a tener una competencia ferocia. No basta que te guste la Gal Gadot, a Gal Gadot tenés que gustarle tú, ¿cachai? Entonces, entonces, de repente hay que, qué lindas palabras, profunda, un poeta, hay que buscar dónde ir bienvenido, ¿cachai? Yo no le voy a vender a ese cómic, Siento y Miento, ¿cachai? Y Siento y Miento es lo que, no solo es lo que yo quiero hacer, también es lo que puedo hacer, ¿cachai? es lo que me, él ni siquiera es lo que puedo hacer, es lo que hago. Sí, ahí hay una cosa súper interesante, lo que dice, cuando uno hace historietas, no es solo lo que uno puede hacer, sino que además lo que uno quiere hacer, o sea, no es que uno se conforme, ah, no puedo dibujar Spider-Man, entonces voy a dibujar sentimientos, no, o sea, uno tiene que encontrar aquello con lo que uno vibra, también. Entonces, es súper interesante eso de, y además que en mi caso, que yo hice Kiki H, porque no me habían aceptado en Marvel o DC, no sé, finalmente terminé súper encariñado, y súper satisfecho con lo que significa hacer Kiki H, y ya hacer lo otro no me seduce tanto, ¿cachai? No, porque, porque la satisfacción que he tenido haciendo Kiki H, o haciendo Mochadig, etcétera, y ahora haciendo Temple, que es una satisfacción que viene por varios lados, aparte de hacer el libro, sino que es una satisfacción como de estilo de vida, entonces al final de, y es producto del rechazo, digamos, yo creo que hay que abrazarle un rechazo, y ver para dónde te llevan. Sobre todo eso, ver para dónde te llevan, ¿cachai? Y es como, el rechazo igual es una señal, que, que yo creo que hay que saber, convertirlo en un peldaño en tu perro, ¿cachai? Totalmente. Porque tú puedes decir, o esto es una bola de piedra que me aplasta, o lo convierto en un peldaño, yo me paro arriba, este rechazo, ¡pum! Entonces, pucha, a mí, a mí me, la primera novela gráfica que hice, la hice antes de Ciento y Viento, y la hice con Drake, y es el que es ahora el lado B3, ¿cachai? Y esa cuestión a mí me rechazaron, me lo rechazaron en las editoriales acá en Chile, y me lo rechazaron en las editoriales afuera, y yo me retiré del cómic, después de eso. Conscientemente. Sí, habíamos hecho una novela gráfica de 200 páginas, ¿cachai? Con el nivel del Drake, que yo lo encontraba increíble, yo dije, esto está mucho más allá de mi mayor sueño, ¿cachai? Esta obra, yo jamás me imaginé que iba a poder hacer algo así, ¿cachai? Y en todas partes me rechazan, y yo dije, bueno, ok, si yo di lo mejor de mí, y me dijeron que no, chao. Y de ese retiro, estuve seis meses, yo llevaba conscientemente cinco o seis años queriendo levantar proyectos de cómic. Había hecho unos sitios de web cómic, había hecho un montón de cosas, había hecho unas historias cortas con el Diego Toro, había un montón de cuestiones. Cinco años, y así me rechazaron, en la última editorial que me rechazaron, y fue como, listo, yo no me puedo dedicar al cómic. Y estuve seis meses sin hacer nada. Y fue muy bonito, porque en esos seis meses me sirvieron para darme cuenta de que yo no podía no hacer cómic. Empecé a sentir infeliz, ¿cachai? Era como, yo durante demasiado tiempo estaba tratando como de conseguir pega haciendo cómic. Pero cuando pasaron esos seis meses en que yo tenía otra pega, fue como, necesito hacer cómic, pero no por buscando salud mental. Y el cómic que empecé a hacer fue siento y miento. ¿cachai? Entonces dije ya, ¿sabéis que no tengo tiempo? Tengo que dibujar una hueá rápido. Las primeras, las primeras eran dibujadas en una hoja, en un papel, en una hora y media. Tenía una hora y media. Son dibujadas muy a la rápida, le sacaba una foto con el celular y subía la foto sin editar a internet. Sí, me acuerdo. Y era realmente satisfacer una necesidad interna, no una búsqueda de trabajo. ¿Cachai? Y que ese proyecto, hecho así, como en esa precariedad técnica, haya sido como el primero que empezó a resonarle a otras personas, para mí fue una tremenda enseñanza. ¿Cachai? Porque fue un descubrir desde dónde tiene que salir la historia. Y desde dónde, como también aprender es como a... También fue un primero acerpo, ¿cachai? Fue yo primero hago sentimientos, veo qué pasa, y después de hartas cosas que no había pasado nada, con este pasó, y hubo que... Tuve que leer así como ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Que cinco años de fracaso y esta cuestión que está dibujada como el orto, está resonando, ¿cachai? Porque ahora lo dibujo bonito, pero en ese momento no, no tenía ni el tiempo ni la mano para dibujarlo. Oye, esta era una evolución, yo tengo los dos primeros libros. Y la cuestión es que entonces como uno nunca lo lee a la perfección las señales, uno nunca entiende exactamente lo que pasó. Es que de repente el tiempo te da... El tiempo te da... Perdón. El tiempo te da ser perspectiva de repente. Sí, uno en el momento no cacha, uno está achacado nomás, ¿cachai? Pero... Pero sí, el otro es la tolerancia a la frustración. Es como de repente pillarse con una cuestión que está... Una montaña demasiado alta que en el momento no la ve y decís no, la cresta no. No me da paso. Yo me acuerdo cuando yo caché que no pasaba nada acá, estoy hablando del 2004. Voy a ir a Estados Unidos y me gasté los últimos pesos que me quedaban para ir a Estados Unidos a la Comic-Con de San Diego el 2004. Y no pasó nada. Ahora, lo que yo hice que es una cosa muy sana de mi parte me hice el hueón. O sea, no me permití achacarme, voy a llegar a Santiago, voy a pensarlo bien, voy a ver qué pasa. Cuando ahí me di cuenta que, primero, me di cuenta que no, que no, que había tenido una competencia horrible con gallos que eran la mitad de mi edad y eran el doble bueno. Pero además había una cosa de, cuando llegué yo me hice el gil durante mucho rato. Afortunadamente me llegaron unas pegas chicas, esta pega romántica, etcétera, que me sirvió para pasar, pero no, no, pero yo me hacía el loco, digamos, me trataba de no, de no pescar esta cosa que estaba pasando porque si entraba en ese torbellino me iba a ir, digamos, entonces vale la pena hacerse el gil de repente y en el fondo pensar, no, no es lo que yo pensé en ese momento ahí, pero me he dado cuenta que también hay que siempre tener presente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que te da vida en relación al oficio que así. Claro, si yo, si mi gran esperanza era dibujar Spider-Man, ahí, yo estaba mal, digamos, pero me di cuenta que en realidad me interesaba la historieta. Claro, pero eso es algo que tú descubres haciendo, Gonzalo. Claro, sí. Porque uno en su cabeza, yo quería ser dibujante cómic, ¿cachai? Y no fue hasta que se me planteó la posibilidad de dibujar una historia de otro o que otro dibuje una historia mía, que yo dije yo prefiero que otro dibuje una historia mía. Yo no quiero dibujar una historia de otro, ¿cachai? Y como que fui descubriendo que era guionista más que dibujante, ¿cachai? Y que en el fondo lo que yo necesitaba era contar una, escucha, como volcar unas historias que tenía adentro y de ahí ha ido como el aprendizaje de descubrir que uno tiene que buscar el match entre el dibujante y el guionista para que los dos cuenten una historia suya, ¿cachai? Pero a mí, para mí el dibujo es un hobby, ¿cachai? O sea, como en términos profesionales yo me siento mucho más un contador, no un contador de historia, sino que como un escritor, un escritor, ¿cachai? Como para mí fluye mi energía creativa cuando estoy escribiendo mucho más que cuando estoy dibujando, cuando estoy dibujando es como, no sé, no recibo tanto, yo creo que no recibo tanto cuando dibujo que cuando escribo, ¿cachai? Y al final tiene que ver con eso. Oye, una anécdota, yo cuando conocí el frego, bueno, nos caímos bien, me gustaba, digamos, estoy hablando del año, él me gustó siempre, yo era joven, tenía más pelo, pudo, pero más típudo. Claro, me gustaban los temas que tocábamos, ¿cachai? Había como ahí una onda como con la aventura, con Tintín, y con esta cosa de que las historias tenían que tener una carga emocional, digamos, yo venía de trabajar con guionistas, esto estoy a hacer, que pensaban en las historias como una serie de eventos que eran resortes para otros eventos, ¿cachai? Pero no había un trabajo de la personalidad, ¿cachai? A mí me interesaba eso, hablar de emociones. Entonces, y en un momento vino para la casa, estuvimos en la cocina conversando, etcétera, y me mostró unos cómics que ha hecho, y este cómic, ¿quién te lo hizo? Lo hizo Gabriel Rodríguez, weón, ¿y cómo conseguiste que ese weón te dibujara un cómic, ¿cachai? Es que es mi hermano, yo recién ahí, vine a cachar, después de mucho tiempo, vine a cachar que Alfredo era el hermano de Gabriel Rodríguez, porque Alfredo se cuidaba mucho de, porque el peso de, más remate, digamos, de tener como hermano a Gabriel Rodríguez, que era una bestia, digamos, del dibujo y de la historieta, debe ser re complicado, que es como el peso que yo tengo de ser amigo de Martín Cáceres y de Félix Vega, y de Alan Robinson para que no se sientan. Ya que está aquí. ya me sentí más como nos sienta en tercer lugar. Yo, yo al Alfredo, ¿tú te acuerdas y al Alfredo como nos conocimos nosotros, ¿no? No, ¿cómo nos conocimos? En una, en una de estas páginas de cita, no. Yo te compré, pero no te encontré en esa de momento. Yo te compré una, una, Ah, por la PSP, weón. Sí, en un foro de Energo Comics, ¿o no? De Energo Comics. Claro, pusiste en mente la PSP, yo te hablé y de repente ya, 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 Y a mucho tiempo conversando y ahí me contaste que eres el hermano de Gabriel. Sí, pues yo me, me cuidaba mucho porque para mí, para mí Gabriel es una figura que más allá del mundo del cómic, para mí era intimidante porque Gabriel era muy... ¿El hermano mayor? No, y es un genio, Gabriel. O sea, es un gallo que en el colegio le iba bien en todo, ¿cachai? Entonces, todos los profesores que Gabriel había sido su alumno lo recuerdan. Entonces, a mí los profesores me decían, había profesores que me decían Gabriel, ¿cachai? ¿Por qué no es como Gabriel? Porque la figura, la figura de Gabriel era súper power en mi colegio, ¿cachai? Entonces, entonces, para mí, yo desde el colegio había compañeros de cursos que me molestaban, así como, jaja, Gabriel, ¿cachai? Porque, bueno, era la cagada, ¿cachai? Y, y, y no sé, vos, usted, así como, qué ganas que dieran la jueza que dibujaba Gabriel a los 12 años, porque es para chacarse, ¿cachai? entonces, el, para aportar a la historia, el Alan también cuando fue a hacer la práctica visuales, porque nosotros éramos compañeros en la U, y cuando llegó una vez me dijo, oye, sé que conocí un dibujante, algo estaba haciendo, y que no, que era toda raja, así que, como, ¿con Gabriel? Sí, sí, pero lo conocí en, en mi sueño, ahí dije este, es de Europlaneta este, pero claro, me imagino, me imagino, me imagino, teniendo los hermanos, ¿que teniendo los hermanos como estaba contando el feo? Claro, porque tú, yo ahora, me cago en la risa, el, una amiga mía, que cero del mundo de la historieta y toda la cuestión, siempre me decía, no, es que tú eres un artista, y la cago como dibujada, y como que yo le contaba de mi hacha que es respecto a todos mis hermanos, ¿cachai? Porque no es solo Gabriel, ¿cachai? Y me dice, ah, ería un llorón, ería un llorón, y ería un llorón, y cuando la Plop, hace como un par de años, hizo la exposición de todos los hermanos, ella fue, ¿cachai? ¿Ya? Y dijo, weón, ahora te entiendo, ¿cachai? ¿Cachai? Así, weón, señor, yo sé que dibujo bien, weón, pero, puta, es, ellos hacen otra wea, ¿cachai? De hecho, cada uno de mis hermanos hace una wea muy distinta. Sí. Y vos, la Lucía pinta, espectacular, la Lucía, weón, pinta una wea increíble. No, la Lucía va a la seca también. Qué bonito eso, de crecer en una familia que fomente el arte, weón. Sí, weón. Tú tenías una hermana solamente que no está como en la onda del arte, que es ingeniero comercial, si no me equivoco, ¿no? Sí, y ahora está dedicada a ser mamá. Es la única, la Josefina, que es la menor, es compañera de la Laura, de la hija de Gonzalo. Ah, claro, tenías razón, sí. Y tenía otro hermano mayor, ¿no es cierto, Andrés? Andrés, también es seco. No, también es seco, muy seco. ¿Es seco? Sí, el arte estoy en el arte, y todos hacemos cosas muy distintas, entonces también, como, se habla como de los hermanos Rodríguez, se dedican todo a lo mismo, y desde fuera se entiende, pero desde dentro es, no, pues son mundos distintos, y yo creo que también se pasa como en el mundo del cómico, ¿cachai? Que de repente piensan acá, todos hacen superhéroes, o todos hacen no sé qué, y es como, no, cada autor y lo relaciono con esa, con esa idea de como, yo no sé, así como, no cualquier autor puede trabajar para IW, o trabajar para DC Comics, no cualquier autor puede trabajar para Santillana tampoco. Claro. Porque en el fondo, tu estilo tiene que dialogar con lo que anda buscando una empresa que tiene un cliente muy distinto, ¿cachai? Sí, o sea, cada cómic, tiene su público, cada autor tiene su público. Cada autor tiene su público, y no es como, ah, voy a cambiar mi estilo para gustarle a esta editorial. Claro. Buena suerte, ¿cachai? Claro, al principio uno como que piensa así, pero después de a poco va encontrando su nicho. Gonzalo, ¿Gonzalo está ahí? Sí, estoy acá. Oye, súper interesante lo que están hablando, que estaba pensando en decir algo interesante, pero inteligente, pero no se me ocurra. el... ¿Te acabaron tu idea? ¿Y algo tuyo, Gonzalo? Dilo tuyo. Ya, no, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que me he dado cuenta, que uno vive, que uno lo ve en uno, y lo ve en los demás también, pero uno no se atreve a decirlo, porque igual es complicado, que cuando las personas, he visto mucha gente que precisamente trata de hacer cosas para gustarle a alguien, y que cuando... Alguien como trabajo, claro. Y también en el amor. No, pero gustarle como ser popular, no sé, que suena feo eso, digamos, pero en el fondo... Pero eso. Sí, y en realidad te das cuenta que cuando hacen lo que les nace del corazón, hay una solidez ahí que no está cuando tratan de impostar una... Y es súper complicado, porque en el mundo del arte y en el mundo de la historieta, hay toda una onda también súper... No sé, en los eventos tú veís quiénes son los más populares, los que le piden más dibujos, etcétera, ¿cachai? Entonces como que hay una tendencia a tratar de hacer eso para encajar. Y es doloroso que no... Es doloroso no encajar ahí, digamos, pero de repente hay que sobreponerse a eso y empezar a pensar qué es lo que hago, digamos, porque finalmente a veces es más largo... Hay una cosa que me ha pasado a mí, voy a hablar de mí nuevamente, que todos mis procesos son súper lentos, ¿cachai? Yo nunca fui el mejor ni el... ¿cachai? Siempre, y yo creo que me ha ido bien, yo no me estoy tirando al suelo, yo creo que a mí me ha ido bien, o sea, yo no me puedo quejar. No te podrías quejar. No, claro, me va bien, ¿cachai? Hago lo que me gusta, la raja, mis libros venden, etcétera. Pero nunca ha sido la niña más bonita de la fiesta, ¿sabes? Ya. Pero ha sido un proceso de, en vez de intentarse la niña más bonita de la fiesta, tratar de ser yo, ¿cachai? Eso yo creo que es el secreto. Hacer lo que uno quiere, ¿cachai? O sea, estoy pensando en un medio que no hay que ver, pero con tú en el cine, George Lucas al final dio en el clavo con Star Wars, porque era lo que él quería ver, ¿cachai? Claro. Él quería hacer eso. Claro, lo rechazaron, a George Lucas también lo rechazaron muchas veces, ¿cachai? Sí. Esa es una prueba más de que el rechazo, uno tiene que aprender del rechazo y ver quién te rechaza. Porque es que en parte de lo que está diciendo Gonzalo ahora también, tiene que ver con el rechazo, tiene que ver con el hecho de que no necesariamente le vaya a gustar a todo el mundo, no va a ser la más bonita de la fiesta. Entonces, tenés que aceptar que de repente tenés tu público, o tenés gente a la que sí le va a gustar lo que sí, pero también hay gente a la que probablemente va a pasar por encima tú y te va a mirar y decir, ah, ya, y va a seguir. Sí, y no va a ser el que van a tener más... Sí, yo por ejemplo que yo hacía una broma, cuando era, antes digamos que decía que yo en términos de historieta, si uno hacía un símil entre los dibujantes de historieta y los actores de Hollywood, yo no era George Clooney, ¿cachai? Yo era Paul Giamatti, que igual Paul Giamatti es bacán, es súper bonito, pero no es bonito como George Clooney, ¿cachai? Entonces, ahí descubrí, bueno, no es obligatorio ser, ¿cachai? Sino que uno tiene que tener onda, tiene que, tampoco uno puede dibujar como el lólico, no se trata de eso, digamos, no se trata de darse permiso a no preocuparse por el, por la comunicación y por el trabajo, sino que, no, no... es más profundo que eso, es una aceptación de, ¿cómo se llama? de, y que en parte es lo que decía recién, de, ¿cómo se llama? de no dibujar para el, para el, no sé, para el like, llevándolo a términos de Instagram, ¿cachai? Sino que dibujar porque, porque quería aprender, porque te diste cuenta que lo que estabas haciendo ya no te funcionó, porque... Claro, y al encontrar ese nicho, sí, y al encontrar ese nicho, empezar a desarrollar la calidad ahí, ¿cachai? No se trata de, esto es mi estilo y chao, no, sino que empezar a ver cómo mejorar aquello que te interesa, digamos, y cómo mejorar, de hecho, del estándar de lo que tú hacías. Porque voy a, también voy a ser autorreferentor, pero, y aprovechando, amarrándome un poco a la, a la, a la pandemia, es estar en cuarentena, que a mí me ha pasado, y que es un proceso consciente, de que, viene muy de cerca la recomendación lo que voy a decir, porque soy yo y haciendo una, una, una crítica hacia mí, hacia lo que, hacia lo que yo hago, pero, en este tiempo que he estado encerrado, y que me, le he tratado de dedicar más tiempo todavía a dibujar, o a, o a practicar, o a trabajar en cuestión en proyectos que estoy, que estoy metido, que veo en algunas cosas cierta, cierta evolución, dentro de lo que ya me di cuenta que es lo que sí puedo hacer, y lo que según yo sí puedo hacer relativamente bien, que no quede mal, ¿cachai? Pero es parte de un proceso que hay que, sí, todo el proceso es que hay que caminarlo, ¿cachai? Y que hay que caminarlo conscientemente, no ir mirando a los pajaritos, y no, no darse cuenta del, del, yo creo, yo creo que en parte eso sí pasa por, por una cuestión de experiencia también, de, no sé, no de experiencia, de edad más que de, más que de, ¿sabéis qué? Además, yo creo que no solo tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con cantidad de páginas, o sea, hay que, sí, 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 hay que dibujar, hay que dibujar, si tú, si tú estás esperando hacer la obra de tu vida en tu primera, no, hay que tirar, o sea, hay que dibujar páginas, páginas 100, 200, ¿cachai? recién, 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 claro, te siento haciendo lo que quieras, tenéis que, hay que meterse en esa, hay que meterse en esa, en esa, en esa, o sea, hay que saber en ese proceso, claro, hay gente, vamos a hablar de Gabriel, que, yo sé que no es fácil para él, digamos, y él tiene, y él también tiene sus, sus fantasmas, y sus bestias negras, pero, claro, aparentemente, dibuja bonito a la primera, ¿cachai? Pero, conseguir lo que uno espera, para la gente normal, significa, un, mucho, o sea, significa embarrarla muchas veces, pero hay que darse el espacio para embarrarla, ¿cachai? Si uno sigue, si uno sigue preocupado de no embarrarla, al final no te atreví, no sé quién dijo que, el que no, el gallo que no, que no, el gallo que no fracasa nunca, es el que nunca se atrevió. Sí, y también pasa que, que si tú estás muy conforme con algo, no sé si vas a tener mucho combustible para seguir adelante, ¿cachai? Claro. Pero, pero yo creo que es clave eso que dice Jaime, que en el fondo, uno, uno tiene que descubrir lo que uno hace, si yo, si yo, a mí, me encantaría dibujar como Kevin Nolan, pero yo no dibujo como Kevin Nolan, ¿cachai? Y porque probablemente, o no tengo el talento, o no estoy dispuesto a recorrer el camino que implica poder llegar a ese lugar, o ambas, ¿cachai? Pero, pero, a mí me basan, en los talleres de escritura que doy, es como, ojo con confundir, que, la pasión por la escritura, que las ganas de ser escritor, porque las ganas, hay gente que siente ganas de ser escritor, porque dice, pucha, están sentados todo el día, lo único que hacen es escribir, y se forran, ¿cachai? Es como, weón, ¿te gusta escribir? ¿Te gusta escribir? Porque eso es lo que vas a estar haciendo todo el rato, ¿cachai? O sea, si tú dirías, en el fondo, como el, la imagen, que proyecta un dibujante de cómic, versus la pega de ser dibujante de cómic, es muy distinta, entonces, para mí también fue una enseñanza, el mirar a Gabriel, y ver, ese weón, dibuja de lunes a domingo, en todas partes, ¿cachai? Y, 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 y yo como, Gonzalo hablaba de eso, del estilo de vida, ¿cachai? Como que al final, uno tiene que luchar por un estilo de vida, que va a tener repercusiones en tu trabajo, y va, y tu trabajo va a ser reflejo de tu estilo de vida también, ¿cachai? Entonces, la, yo estoy seguro que la vida de Gonzalo, la vida de Gabriel, la vida tuya, la vida de, de, de Jaime, son muy distintas, ¿cachai? Y que en ese sentido, eh, y también sus trabajos son distintos, ¿cachai? Y sus trabajos en términos artísticos. Sí. Entonces, con mucha facilidad, se separa lo que es la vida del trabajo, cuando en verdad, pucha, el trabajo es un factor tan importante de tu vida, que pensarlo como una cuestión aparte, es muy, es muy artificial, pongo. Oye, la medioterapia, bueno, ¿eh? Déjame pasar la boleta. No voy a llegar una boleta. No reembolsa, sí, porque no soy ni, ni médico, ni psicólogo. No, pero, o sea, es que yo creo que, es como, como estaba comentando, si es parte, es una parte importante, finalmente. O sea, es sí. Sí. Es que, o sea, aquí quiero hacer un matiz, por una cuestión lógica, que el, ¿cómo se llama? No sé, en esta profesión, ya sea dibujante, o escritor, como Alfredo, o dibujante, tiene una carga que tiene que ver con, con gustos personales. Yo siempre tiro el ejemplo de mi hermana, que mi hermana es abogado, es juez, de hecho, y tiene la vida económicamente resuelta, de aquí hasta que probablemente se muera. Y no tiene que preocuparse en nada, pero al ser juez, probablemente, o la abogacía no le llena como, como a mí, probablemente me va a llenar, esos pagos, no monetarios, que comenzaron hace un rato, que probablemente ya no los va a tener, por una cuestión lógica de, ¿cómo se llama? Tampoco fue que de chica ella dijera, no, yo quiero ser juez, y quiero ser abogado. Sino que tiene otras ganancias. Pero acá hay una carga, una carga personal, el hecho de siempre haber estado metido en este tipo de cuestiones, y así leyendo. Sí, bueno, en la historieta, como de repente el diseño, digamos, el diseño gráfico, o el arte en general, la música también, es una profesión súper vocacional, o sea, si no tenés vocación, no resulta, y eso significa, y a mí me gusta la historieta, yo lo he dicho varias veces, a mí me gusta más hacer historieta que dibujar, digamos, no es que no me guste dibujar, pero en realidad a mí me gusta hacer historieta, y me gusta el estilo de vida, que significa hacer historieta, o sea, el hecho de, el glamour, ¿cachai? No, el hecho de estar en mi casa, yo tengo una vida anterior como arquitecto, digamos, entonces, y eso significa tratar con mucha gente, pero estar en mi casa, hacer los libros que me gustan, sentarme, pensar, hablar por teléfono con Alfredo, o con Pancho, o con Sergio, y discutir para dónde va la historia, todas esas cosas son cosas muy lindas, entonces, el estilo de vida que también, y si más encima a esta cuestión le agregamos aventuras en la selva y en la Antártica, y en la Isla de Pascua, no sé, ¿cachai? Ah, spoiler, ¿es la trilogía? ¿En la luna? No, sé que, sería como, sería la raja, lo que pasa es que yo el otro día estaba pensando que sería choro aprender a bucear, a mi edad, está pasando el dato por si es que algún buceo se paletea cuando se termine la pandemia, y aprender a bucear en la Isla de Pascua puede ser choro, bueno, en Rapanui, entonces, hay una cosa de estilo que también es como, es una cosa muy vocacional, entonces, ahí hay algo que uno tiene que entender también, entonces, la elección de este tipo de oficios es súper delicada, porque además tiene eventualmente muchos sinsabores. Sí, Quiero hacer una observación, aparte de todo lo que hemos conversado, y yo no sé si ya tendremos que ir terminando, ya me dobra, es que algo que me dijo Gonzalo, y que yo como, que evidentemente, que me dijo hace mucho tiempo, y que una cuestión, finalmente, si uno lo piensa, que es para los dibujantes que les guste irse por este lado de la narración, que el dibujar historieta, que de repente uno no hace la diferencia entre el hacer historieta en un país como Chile, o en un mercado súper chico, o súper, no tan pocas, pero menos posibilidades profesionales como el mercado gringo o Europa, pero aquí probablemente, uno encuentra muchas veces que la gente piensa, que aquí hay que tener un equipo, que hay que contar con dibujante, escritor, rotulista, colorista, y una vez Gonzalo me hiciste ese comentario, que aquí uno, y te iba a preguntar si todavía he rotulado el tema, yo rotulo todo, yo rotulo todo, porque además, porque además, en el caso de todos los libros que yo hago, el rotulado es parte esencial de la narración, y es parte esencial de la construcción de la obra, o sea, yo lo que hago cuando, no sé, cuando Alfredo me manda los guiones, yo lo primero que hago es, antes de empezar a dibujar, yo chanto los textos en la página, ¿cachai? Y ahí voy, y ahí veo el ritmo de las palabras, y voy separándolas, ¿cachai? O sea, porque Alfredo me da un párrafo, que de repente tiene punto, entonces, ese párrafo puede estar todo en un globo, pero puede, pero si de repente yo siento que los actores tienen que darle un cierto ritmo, yo puedo separarlo en dos o tres globos, ¿cachai? Y eso es antes de dibujar, entonces yo tengo los globos puestos, y después dibujo, en función de ese ritmo que, original, ¿cachai? Entonces, yo, claro, yo rotulo mis cosas no por ser apretado, que sí soy, pero sí porque es parte esencial del proceso creativo, ¿no? No puedo, yo cuando trabajo con Bill Geratz en, en, en BRM, él tiene el sistema, él tiene el sistema de que le encarga un colorista, bueno, que es Juan Moraga, y le encarga un rotulista, que es Tristendo Kolomanski, pero cuando yo hago mis cosas solo, yo rotulo. Bueno, eso. Es que, eso, para allá de puntada, porque de hecho, cuando me contaste, cuando me hiciste esa observación, también me dijiste exactamente lo mismo que acabaste de decir ahora, que es parte, es parte del proceso, sobre todo de, de, ¿cómo se llama? de la autoedición, o del, porque yo he editado, autoeditado con Ángel Bernier, un par de, un par de cosas, y también, me toca hacer, o sea, todas las partes que tienen que ver con, que no son de escritura en general, son, me, me corresponden a mí, entonces, de repente hay que tener conciencia también, que no necesariamente uno tiene que tener un medio equipo, equipo de personas, como para poder hacer cómica, aquí, de manera. aquí voy a hablar como viejo de mierda, pero yo creo, yo creo que un dibujante tiene que saber hacer todo, y bien, ¿cachai? En Estados Unidos, en Estados, bueno, yo colorear, no sé, yo puedo, pero me la arreglo, ¿cachai? Yo puedo encontrar mi manera de colorear, el, eh, en Estados Unidos, existe este sistema, porque los, los togayos tienen que producir, un libro, de, de 22 páginas, es imposible que alguien solo, no, no es imposible, hay gente que lo hace, pero es súper difícil que alguien solo pueda hacer 22 páginas al mes, por lo tanto, se, se separaron las pegadas, se separaron la, la, la rotulación de la, de la tinta, del color, del dibujo, pero ahora con la cuestión, con la llegada del, 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 del trabajo digital, el, los entintadores son cada vez menos solicitados, digamos, o sea, es un, es parte, esa separación es parte del proceso industrial, y los procesos, y los procesos, y los procesos industriales, para bien o para mal, afectan, afectan el resultado artístico, pero en Chile no estamos sujetos a ese proceso industrial, en Chile, en Chile no estamos obligados a hacer un, un, un cómic de 22 páginas al mes, en Chile lo que más hacemos son novelas gráficas, que tienen fecha de entrega muy flexible, eso te lo puedo dar, te lo puedo dar por, me queda súper claro, entonces, eh, y además que, nadie a uno le paga un, un, un page rate por hacer una novela gráfica, uno vive en función, en función de los ingresos, digamos, en versión de las ventas, por lo tanto, lo que uno hace, es hacer todo el trabajo uno solo, porque si no, no, si no, si no, si no, claro, es menos restable. Es que hacer, pensar en eso del equipo, ¿cachai? de que, de que se necesita, no sé, un rotulista, un colorista, al final es como, encuentro yo, que es como ir poniéndole coto, ¿cachai? es como ir poniéndole trabas al, al proyecto, y, yo creo que, como inconscientemente muchas veces, como para no hacerlo al final. Yo creo que son trabas, arreglan el camino, no más. No, yo creo que son trabas, pero no sé si son conscientes o inconscientes, de repente la influencia del cómic gringo es tan grande, que nosotros creemos, nosotros creemos que, como lo hacen ellos, es como es. Es la, sirvo, a eso apuntaba yo, que muchas veces se tiene aquí, sobre todo, los cabros que, o lo, que están recién partiendo, piensan que hay que, efectivamente, tener toda esa cantidad de equipos, ¿cachai? Y como que diferencian partes del, del proceso. Sí. voy a, antes que terminen, voy a dar un discurso. Dale, todo lo que quieras. Dale. Voy a dejar de dibujar, porque no, voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. El, voy a poner el dibujo más al centro, para que, para que se vea, sí, para que se vea. Ahí. ¿Se quedó pegado, Alfredo? El, oh, el Alfredo se quedó pegado. Se fue. Se fue, se fue. No. Hace rato, era un look que tenía ahí, y está tomando. Una, una de las cosas, una de las cosas que yo he descubierto, en este proceso, es que, los, a ver, la historieta es un arte industrial, como el cine, como la literatura, en el sentido de lo que uno hace, no son piezas únicas, sino que son piezas, y se reproducen, ¿cachai? Y se, se reproducen, y se, y se, me están escuchando, ¿no? Sí, sí. O me quedo, allá lo hace, de repente yo también me quedo pegado. Y se reproducen, y se, y se, y se venden, se vende una reproducción. Una serie de sesiones. Sí, el cine, la literatura, la, la pintura no, porque la pintura se vende la obra única, la escultura también. Entonces, los procesos industriales, productos de, del, del sistema industrial, de determinada cultura, afectan, para bien o para mal, ¿ah? El resultado artístico. Entonces, si tú, si tú te vayas a Estados Unidos, en donde el proceso industrial, dado su historia, etcétera, significa que tienen que hacer, 20, comic book, de 24 páginas, que yo creo que Estados Unidos debe ser el único lugar donde se siguen haciendo comic book, y yo creo que van, 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 van retirar, eh, implica, que tenés que, tenés que separar el, tenés que, tenés que repartir la pega entre varios, porque si no, no alcanzás, no, no alcanzás, y por lo tanto, eso significa que hay una forma de trabajo, en el mainstream, que en el fondo, a veces los guionistas ni siquiera conocen a los dibujantes, y se producen obras súper buenas en esos términos, y obras que son más o menos, pero sí, hay un gran volumen. En otra, en otra industria que es la japonesa, que es re parecida en el sentido de que, de que los japoneses tienen que producir 20 páginas semanales, para ser publicada en esta revista, y si a esta revista le, si es popular esta serie en la revista, se hacen los tomos de manda, ¿no es cierto? Pero ahí, pero ahí la editorial no, no, no le paga al, al, a todos los incumbentes, sino que es el autor el que tiene que encargarse de entregar las 20 páginas, por lo tanto, el autor lo que hace es contratar ayudantes, porque hacer 20 páginas a la semana de encargo. Bueno, y ojo, y esto es otra cosa súper interesante, por eso, e insisto, es para bien o para mal, no estoy, por eso, no calificándolo, no estoy calificando, por eso la narrativa japonesa tiene esas características tan especiales, ese ritmo, esas peleas que duran muchas páginas, esas cosas con harto achurado, porque supieron sacarle partido a la limitación, de tener que entregar 20 páginas, rápido, y sin perder, y sin perder ritmo, hay muchas historietas con muchas rayas, se fijan como las cosas pasan muy rápido, porque necesitan producir esas páginas, hay peleas de 400, no sé, de 40 páginas, el cambio en el cómic francés, es más parecido al cómic gringo, con la diferencia, hay otra cosa más, en el cómic gringo, tú tenés un, estás súper limitado por la cantidad de páginas, por lo tanto, el guionista tiene que saber meter esa historia que quiere contar, ya sea un capítulo, o una historia determinada, en esa determinada cantidad de páginas, 20 páginas, 22 páginas, no podía soltar, pasa lo mismo en el cómic francés, el cómic francés es casi lo mismo que el gringo, en el sentido de que tú tenés álbumes de 46 páginas, o 48 no me acuerdo, y ese es el límite, por lo tanto el guionista tiene que saber meter la historia en esas 48 páginas, no podía, porque está todo, está todo medido para que el libro valga tanto, más encima en Francia, en Francia y Bélgica, los libros tienen precios fijos, entonces, eso implica, la diferencia es que, el formato de otro, o sea, el formato de un cómic francés, es la página, el doble de un cómic gringo, y los que hacemos historietas sabemos que el tamaño se importa, es súper diferente hacerse una página tamaño cómic gringo, hacerse una página tamaño cómic francés, es el doble de trabajo, etcétera, aparte que son distintas formas de narrar, etcétera. Pero, además tiene más tiempo, porque el libro, este libro de 48 páginas, que correspondería a 4 cómics, un cómic book, tiene mucho más tiempo que 4 meses, pero pareciera que les pagan mejor por página, pero en realidad, no les pagan tanto mejor por página, por eso hay mucho francés que prefiere trabajar por mercado gringo. Entonces, bajo esa perspectiva, cuando yo empecé a hacer cómic acá, yo dije, ok, no saco nada con imitar esos procesos industriales, porque lo que hay acá es tierra pelada, digamos, ¿para qué voy a imitar el formato francés, o el formato gringo, o el formato japonés? Tengo que encontrar una manera que, dentro de los procesos industriales locales, me sirva. Y así es como finalmente descubrí que, lo hago en blanco y negro, en Japón funciona en blanco y negro, yo tengo amigos que me dicen, no, hay que hacerlo en color y todo, bueno, puede ser, pero resulta que, yo no puedo hacerlo a color, no tengo plata para pagar un colorista, uno gana demasiado poca plata, ¿cachai? Para estarla repartiendo. Para estarla repartiendo además, porque en muchos casos el colorista ganaría más plata que yo, en la mayoría de los casos, si yo le pagara al colorista lo que, si yo le pagara al cote lo que el cote me pediría, con precio amigo, o a Moraga, ¿cachai? Precio amigo y todo, igual los coloristas ganarían más que yo, ¿cachai? Hay algo que no está funcionando. Entonces, yo dije, pues hay que trabajar, hay que encontrar la manera en donde uno funcionaría, en este mercado, mercado distinto, y ojo, que no es, no es, que igual hay una, igual hay un mercado, a ver, igual hay una industria chiquitita, pero hay una industria, sobre todo en las editoriales, si nosotros trabajamos con una editorial, como Planeta, como Random, como Santillana, esas editoriales tienen, hay un mercado ahí, por algo funcionan, ¿cachai? O sea, no es que acá no haya una industria, hay una industria chiquita, muy chiquita, o sea, pero hay chiquita, no es, no es una industria, eh, digamos, sino que hay un interés súper profesional, pero chiquitita, las ventas son distintas, etcétera. Entonces, eso fue mi, ese fue mi, mi, mi raciocinio de lo empezar a hacer cuando hice Road Story, cuando hice, cuando hice Kiki H, y ahí la cosa se ha ido, quizá más adelante, cuando las ventas se afirmen, y nosotros sepamos que íbamos a vender cierta cantidad de, packs de ejemplares, podemos correr el riesgo, y disponer cierta cantidad de plata, para contratar un colorista, o poner un colorista como, como parte, porque nosotros corremos el riesgo, nosotros nos pagan un adelanto, de lo que, podría ser la venta de la primera edición, pero no sabemos, digamos, cuánto va a vender el libro, la editorial puede perder el adelanto, y nosotros podemos no ganar nunca más claro, entonces, es una apuesta, es una súper apuesta. Entonces, eso es lo que yo descubrí trabajando acá, que uno tiene que entender, dónde está ahí para ahora, y en ese sentido, esta idea de hacer este libro, temple, que se fue armando en el camino, y que finalmente la publicamos, en Colombia y en Chile, al mismo tiempo, significa también un proceso interesante, que no sé a dónde nos va a llevar, pero, pero, es interesante empezar a pensar, no solo en el mercado chileno, sino que también en el mercado colombiano, si es que le sigue interesando el segundo tomo de temple, si es que el temple va bien. Yo hace poco me enteré, porque se le olvidó avisarme, digamos, que el, el Kiki H, el primer Kiki H, un libro que yo publiqué en el 2009, se vendió, se empezó a vender en Costa Rica, el año pasado. Oh, qué bueno. ¿Cachai? Y vendió 2.500 ejemplares. ¿De una? De una, en un año. ¿Cachai? Costa Rica es mucho más chico que... 5 millones de habitantes. Sí. Harto. Ahora, ojo, que en todos esos lugares, hay mucha gente interesada, en novelas gráficas, digamos, o en historietas, la novela gráfica, es una, un formato de hacer historietas, no es, no es que uno le diga novela gráfica, en vez de decir historietas, historietas, cómics, la novela gráfica es un formato. Exacto. Pero hay mucha gente interesada en novelas gráficas, lo que pasa es que no encuentran novelas gráficas como esas, aunque puedan ponerla en un colegio, ¿cachai? Que puedan... Entonces me sorprendí que un libro que yo hice hace, y que sigue vendiendo hasta el día de hoy el primer Kiki H, pero que de repente saber que vendieron 2.500 ejemplares en un país tan lejos y tan chiquito, a mí me da esperanza en que de repente algo puede pasar, digamos, algo que ha sido súper lento pueda seguirse desarrollando. Oye, dibujá y bonito, Alan. Yo pensé que le estáis diciendo al Alfredo, estoy pegado mirándole al Alfredo, está bueno. ¿Estás ahí al Alfredo? ¿Estás tomando once o estás ahí? Estoy acá, estoy acá. A propósito, puesta chiquillo, vamos a terminar el programa, muchísimas gracias por hacer parte. Oye, fue un placer. Mira qué lindo. Súper bueno. Yo voy a mostrar la templa, aquí está. Buena. Cacha, le hiciste súper corta. La hice súper igual a como lo hace el autor original. Sí. Te quedó igual al libro, Gonzalo. Bueno, ¿y esa? ¿El Alfredo? Ah, bueno. Esa es otra cosa típica, típica de la aventura mía con Alfredo. Sobre todo en la Antártica se notó. Bueno, Alfredo anda con manga corta todo el día, bueno. La cagó. La cagó. Andamos, andamos en la nieve y este güero andaba con la chaqueta abierta, güey, si no. Yo estoy en Polera, llamada de la en este momento y no tengo estufa en este lugar. ¿Es de la Antártica? Sí. El hombre ardiente. El hombre ardiente. El hombre tibio. Oye, muchas gracias por la invitación, yo lo escucho siempre. Me gusta mucho su... Muchísimas gracias por... Y ojalá no sea la última vez. Vamos a... No, nosotros estamos... Yo creo hablar por Alfredo acá, que estamos súper... Nos encanta conversar. Yo estoy... Yo feliz. Lo encuentro súper entretene, ¿cachai? Como... Como... Puda. O sea, de repente es fácil encontrar en YouTube tutoriales de cómo dibujar, pero... Pero qué importante es también como entender la vida detrás y también culturalmente el mundo editorial. ¿Cachai? Y de los distintos mercados, porque también uno habla de Estados Unidos, habla de las editoriales grandes, pero seguramente trabajar para First, Second o para Oni es distinto que trabajar para Marvel o DC, ¿cachai? Como... Como hay... Hay muchas formas, hay muchas culturas en torno a la ser historieta. Entonces... Encuentro muy rico que la conversación de ustedes no se basa en lo que... Necesariamente lo que está vendiendo o en cómo se dibuja en términos concretos, eso sí, ¿cachai? Pero si no queda de más como en todo lo que implica y que se necesita como conocer y que de repente uno dice, escucha, ¿cómo me entero, pues, ¿cachai? Nosotros por lo mismo fuimos a Colombia, es como... Escucha, para poder mirar cómo es la cuestión allá, ¿cachai? Algo tan sencillo, sencillo, es muy bueno mirar. Y para rematar acerca de que a nosotros nos gusta conversar, nosotros cuando estábamos planificando temple, una vez, cuando... Bueno, Alfredo vivía en Quilpue, así que una vez vino a Santiago, estuvimos conversando ocho horas continuadas. No, no estoy exagerando, no es broma, no es una... No, estuvimos ocho horas, el cote nos aguantó como cinco, y se fue, ¿cachai? Y casi se desmayó, ¿cachai? En el camino a la casa. Era como una hora de teatro, porque se sumaba gente, como que entraba a escena, entonces dentro de esta conversación estuvimos en distintas locaciones, pero seguíamos conversando a medida que nos cambiamos, porque estábamos en un café, después fuimos a un restaurante, en el restaurante se sumó el cote y la Carmen, ¿cachai? Y después se fue la Carmen, el cote nos apañó un rato más, después se fue el cote, nos fuimos más, y así. No, fue una locura. Se nos derruchó un seren. Un entende, un terremoto, y ustedes seguían conversando. Sí, sí, así que ustedes cuando quieran, seguimos conversando. Sí, porque hay temas, hay temas. Y ahí hay otros temas que quedaron en el tintero, así que muchísimas gracias, chiquillos. Gracias por las invitaciones, gracias por la participación. Oye, vengan cuando quieran, vengan cuando quieran a nuestro programa Dibujar y Conversar. Oye, sí, fue muy rico tenerlos acá. Vamos a hacer un relevo. Nuestro programa se llama Conversar y Conversar. Conversar y filosofar. Ya, pues vamos a agregar sus redes aquí al video para que la gente los pueda visitar. Ya. Así que Instagram, yo creo. Ya, ponle Instagram. Ya, pues perfecto. Y me da fiesta, ponle. Las descripciones van a aparecer todos. Sí, van a aparecer aquí en el... Y la figura, aprovechando que Gonzalo está mostrando la figura 3D, ¿pueden encargarnos esto? Sí, pueden encargar. Ahora estamos medio sobrepasados, porque esto es... Todo es súper artesanal. Mira, quedó bonita. Ah, todo arreglo bacán. Está buena. Es súper artesanal, entonces nos demoramos, no es producción. Pero sí, pueden encargar, pero tienen que... Con paciencia. Con paciencia. ¿Son fáciles las artes anales? No. Y con esa nota... Con esa nota... Después de la media terapia... ¡Me trapillé! ¡Me trapillé! ¡Me trabillé! Ya seguí yo. Nos vemos en el próximo capítulo. Saludos. Chau, chau. Un abrazo, chau. Chau, chau.